Hola a todos, Nobelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 303. El artefacto martillo de cielo claro de 7 colores. Está bien, déjame intentarlo. Gulluena sostuvo el martillo de cielo claro y la perla de ballena y los arrojó al aire. Una luz plateada se iluminó por todo su cuerpo y con un dedo de su mano delgada, llamas interminables de repente estalló, envolviendo la cuenta de ballena y el martillo aotían. Gulluena agitó su mano de jade nuevamente, se juntaron nupes oscuras y truenos interminables golpearon el clear skiamer. Las cuentas de ballena comenzaron a derretirse y gotas de líquido cristalino gotearon sobre el clear skiamer. El tamaño del clear skiamer se redujo nuevamente. Pero su respiración se estaba haciendo más lenta. El rey ballena demoníaco del mar profundo. En el bosque desconocido, Tan San casi vomitó la salchicha de recuperación de Oscar antes de que Tan Ao y los Shrek Seven se recuperaran de sus heridas. El cabello y la cara de Ning Rongron cambiaron nuevamente. ¿Cómo está? Entonces las nueve personas formaron un círculo. Tan Ao le dio una palmada en el hombro a Tan San y dijo con voz profunda. Xiao San, el imperio Uun es extremadamente poderoso ahora. Papá nunca imaginó que, además de Kian Daolio y Bibidong, también aparecería extreme Douluo en Uun. Palacio, y también lo dominan. El gran martillo Sumeru. Tan Ao casi dijo las últimas palabras con los dientes apretados. Con mi fuerza actual, incluso con la máxima ayuda de la pagoda glaseada de los nueve tesoros de Rongron, solo puedo luchar contra un extreme Douluo. Además del cocodrilo dorado Douluo, el palacio Uun también tiene a Kian Daolio, Bibidong, Bibian y otras personas poderosas. Aquí el rostro de Tan Ao estaba muy sombrío cuando dijo el apellido. Incluso si su talento ardiente y su esperanza de vida superaron el nivel 98, aún se desconocía si podría vencer a Bibian. Hace cinco años, cuando el palacio Tiandou cambió, Bibian destacó a los cinco titulados Douluo con una lesión grave y luego se fue. Cinco años después, nadie sabe dónde está su fuerza actual. Las ocho personas de Shred también tenían expresiones extremadamente feas. Pa' excepción de Zuzuki y Oscar, que tenían expresiones complicadas, el resto estaba resentido con Bibian. Tan Ao continuó analizando. Incluso si ahora tienes un arma divina, todavía no puedes participar en una batalla tan importante con tu fuerza actual. Lo que tenemos que hacer ahora es retrasarlo. Cuando tu nivel de cultivo se vuelva más fuerte y tú si heredas el trono de Poseidón, regresaremos. Es hora. Los millones de ejércitos de los dos imperios son suficientes para retrasarlo durante mucho tiempo. No, papá, puedo superar fácilmente mi nivel de cultivo. Mi la séptima prueba de Poseidón es reponer dos anillos de alma marcial. Lleno, dijo Tan San, extendiendo su mano derecha, y apareció el espíritu marcial del rey plata azul, exudando el aura de la vida. ¿Es este el rey azul plata? No, es el espíritu marcial del rey azul plata. Tan Ao lo miró detenidamente por un momento, luciendo un poco emocionado. Tan San asintió, sí, papá, el maestro Poseidón mejoró mi Blue Silver Grass Spirit como parte de su recompensa, y nuestra apariencia también ha cambiado drásticamente. El Blue Silver King Spirit actual es el mejor espíritu, suficiente para absorber anillos espirituales. Gane no explotará hasta morir solo porque la brecha entre Clear Skiamer y yo es demasiado grande. Genial, señora. Tan Ao se puso de pie con entusiasmo, vayamos al bosque Stardou con papá, y papá te ayudará a conseguirlo. El anillo del alma. Al escuchar esto, un toque de calidez apareció en el corazón de Tan San, y él respondió. No es necesario, papá. Con mi fuerza actual, puedo ir solo. No, Xiao San, no lo haces. Ya sabes, un hombre con un nivel de cultivo de al menos 30 años ha aparecido en el bosque Stardou. El oso garra terrorista de oro oscuro de los 10.000 años e incluso Sword Gowru resultaron gravemente heridos por esa bestia. Ahora el área de las bestias del alma de los 10.000 años. Se ha convertido en un área prohibida para los maestros del alma. Con la fuerza actual de mi padre, es suficiente para lidiar con ese oso garra terrorista de oro oscuro. Xion, ve a buscar el anillo espiritual mientras lucho contra él. El abuelo Gian está herido. Ning Rongron parecía extremadamente ansioso cuando escuchó esto. Tan Ao asintió. Xiao Ao, date prisa, regresemos y veamos cómo le está yendo al abuelo Gian. Dijo rápidamente Ning Rongron. Oscar también asintió. El abuelo de Ning Rongron era naturalmente su abuelo. Si su nieto resultaba herido, por supuesto que tenía que ir a verlo. Tan San dijo. Eso es todo, Mu Bai, Xiao Wu, primero regresan al imperio Tiandou, y luego yo me uniré a ustedes cuando mi padre y yo obtengamos los anillos espirituales. Luego nos ocuparemos juntos del imperio espiritual. El rostro de Wu estaba lleno de preocupación y dijo. Tercer hermano, tienes que regresar rápido. No te preocupes, niña tonta, solo mataré a esas bestias espirituales particularmente malvadas, no tocaré el resto. Tan San tocó la cabeza de Xiao Wu, su rostro lleno de emoción. Tan Ao a un lado sonrió como una tía y suspiró para sus adentros. Ayin, ¿has resucitado? ¿Dónde estás ahora? De camino al bosque estelar, Tan Ao dijo con voz profunda. Xiao San, debes completar rápidamente la prueba de Poseidón ahora. Me preocupa que si Vivian también pasa la prueba de Dios y se convierte en un dios, estoy temo que realmente perezcamos al final. Tan San dijo con voz profunda. Padre, los dioses son etéreos y poderosos. Si no hubiera venido a la isla Poseidón por casualidad, habría tenido la oportunidad de convertirme en un dios solo si obtuve la aprobación de Poseidón. Los dioses son tan raros en el continente que casi no hay rastros de ellos. Shun, Vivian es ahora el emperador del imperio Luun. Como emperador, ¿cómo puede salirse con la suya en tantas cosas y cómo? ¿Puede encontrar el trono de Dios? No importa cuán poderoso sea su talento, es imposible que cualquier dios venga a él y quiera pasarle el trono. Él. Después de escuchar el análisis de Tan San, Tan Ao también sintió que tenía sentido, así que dejó de pensar tanto. En la zona del desierto, el clear skiamer todavía se está templando. Esto es todo. Vivian miró a su alrededor y pudo sentir que su cuerpo se hacía más fuerte lentamente y que los músculos de su cuerpo se tensaban. Los espíritus marciales pueden limpiar la médula del anfitrión, es por eso que los ángeles son hombres guapos o bellezas incomparables, y el linaje directo de la secta Otean son básicamente hombres rudos. Mientras tu espíritu marcial sea el clear skiamer, incluso si te casas con mujeres hermosas de cada generación, la apariencia masculina será muy común. Incluso el Tan Chen más guapo, su apariencia es sólo un poco más alta de lo normal. Tan San y Vivian no cuentan. Tienen línea de sangre azul y plateada. Se han sometido a cirugía plástica y su apariencia es normal incluso cuando su línea de sangre es no despierto. ¡Bum! Cuando la cuenta de ballena fue completamente absorbida por el martillo Aotean, las nupes oscuras y las llamas en el cielo se dispersaron. Todo el mundo de Goulbo pareció sacudirse de manera invisible, y varias reglas que los mortales no podían ver cayeron del cielo y se fusionaron. En Aotean en el martillo. El clear skiamer está densamente cubierto con patrones exquisitos. La parte inferior del mango del martillo ha cambiado de una forma cilíndrica a una forma de cono. La cabeza del martillo también está rodeada por varias protuberancias afiladas, que son extremadamente agresivas. Su tamaño no es diferente del clear skiamer sin el anillo del alma y se puede llevar en el cuerpo a voluntad. Todo el cuerpo del clear skiamer también brilla con una luz de siete colores extremadamente rica y truenos y relámpagos de color púrpura, y también hay una capa de llamas tenues en la luz de siete colores, que es el fuego supremo. Artefacto. Los ojos de Gulluena se volvieron plateados, y después de ver las reglas de Douluo completamente integradas en el clear skiamer, soltó la palabra artefacto. Vivian recordó el clear skiamer y lo tomó en su mano para mirarlo con atención. ¿Es esto lo que se siente al ser un artefacto? De repente sentí que tenía el poder de destruirlo todo. El artefacto, el martillo de cielo despejado de siete colores, puede activar dos atributos de llamas extremas y ataques de truenos extremos al mismo tiempo. Pesa hasta 250.000 kilogramos por sí solo y pesa 250 kilogramos en las manos de Vivian. Cuando el clear skiamer evolucionó hasta convertirse en un arma divina, Vivian solo podía usar un atributo. Ahora, cuando ambos se usan juntos, el atributo del trueno también ha evolucionado hasta convertirse en el trueno definitivo. Vivian saltó a una duna de arena carbonizada y comenzó a balancear el clear skiamer. El espacio por donde pasó el martillo era como un trapo que no pudo soportar la enorme fuerza y se hizo ángicos. Todo el desierto fue azotado por fuertes vientos y un nivel se arremolinaron diez tormentas de arena. Entonces Vivian sostuvo el martillo con ambas manos y lo golpeó contra la duna de arena con todas sus fuerzas. Hubo un fuerte estallido, el sonido fue como la explosión de una bomba nuclear y un enorme cráter con un radio de varios miles de metros apareció en el suelo. La aterradora ola de aire aplastó todo en un radio de diez mil metros, e incluso las nupes circundantes a miles de metros. Altos fueron sacudidos. Fuerza fuerte e incomparable, nivel 99 Vivian más el artefacto Aotianamer, si el alma marcial de tres vidas y la armadura de hueso del alma están completamente activadas, la fuerza es simplemente inimaginable en el mundo. Dominio de plata azul. Hielo y nieve. Después de que Vivian convirtiera cientos de millas de desierto en nieve, esparció innumerables semillas de hierba de plata azul en el desierto. Espero que este desierto se convierta en un oasis en un futuro cercano. Después de hacer esto, el rostro de Vivian se puso pálido. Usó el poder de su propia alma para crear hielo y congelarlo por cientos de millas. Este no fue un gasto pequeño. Fin del capítulo, capítulo 304. La víspera de la batalla tres días después, el imperio espiritual. Yo, Vivian, me senté a la cabecera de la mesa, mirando a la docena de ancianos titulados Douluo en el palacio Wuun y a los siete miembros del equipo del palacio Wuun. Ocho Douluo titulado fueron enviados para lidiar con el ejército de un millón de efectivos del imperio Starlu, y el Douluo titulado restante y los hombres fuertes del salón de consagración estuvieron involucrados en la guerra contra el imperio Tiandou. En cuanto a Vividong, ella todavía estaba en el reino secreto Shura sometiéndose a la evaluación del dios Shura y no pudo irse por un tiempo. Un yin todavía estaba refinando la energía del elixir interno y tomaría algún tiempo, pero su nivel de cultivo había rompió el título Douluo. Este es el plan. Incluso si jugamos con los dos imperios de Tiandou y Xingluo, no importa lo duro que sean, todavía tienen una comprensión clara de la importancia del asunto en esta situación. Anciano Ayurveda, ante los millones de tropas de Tiandou son enviados con todas sus fuerzas, primero debes pasar un buen rato recordando con el Elder Dugu. Abagdouluo vaciló por un momento y dijo, Su majestad, ¿el imperio Tiandou realmente permitirá que el Elder Dugu masacre la ciudad? El paso de Hialing no es sólo ese lugar de cientos de miles de defensores de nuestro imperio, pero también de millones de personas comunes y corrientes. Ah, si el veneno de Dugu Bo se propaga nuevamente, al menos decenas de millones de personas en China continental morirán. En una batalla entre dos ejércitos, no importa quién tenga razón o quién no, si un lado mata a personas inocentes indiscriminadamente, definitivamente será etiquetado como malvado y mal visto por las generaciones futuras. Vivian se rió entre dientes y dijo, Por supuesto que lo harán, recuerda una cosa. Estos muertos no son de la familia Tam y no murieron a manos de la familia Tam. Estos muertos no son de la familia Tam. Y no murieron a manos de la familia Tam. Yo no morí a manos de la familia Tam. Su majestad, lo entiendo. Pensando en las virtudes de la familia Tam, Amarantus Douluo entendió rápidamente. El significado de esta frase. Anciano Lingyuan, simplemente use sus llamas para divertirse con Dugu Dian. Obedezco, su majestad. Lingyuan Douluo sonrió encantadoramente, Hermana Dugu, no la culpe por ser despiadada. Entonces Vivian miró a los miembros del equipo de Wu un día ni dijo, Tus oponentes siguen siendo esos siete tipos de Shrek. Recuerda, solo puedes tener éxito en luchar contra ellos y no puedes fallar. La recompensa por el fracaso es una. Tour de un mes por Killing City. Billetes de avión gratis. Al escuchar esto, las siete personas en el Palacio Wu un comenzaron a sudar frío. ¿Quién diablos quiere ir de vacaciones a un lugar fantasma como Killing City? Vivian agitó su mano, bajemos. Después de que todos se fueron, Vivian miró en dirección al Salón Douluo. Shueher completó dos séptimos de los exámenes del Ángel 8. Parecía que sería difícil unirse a la batalla. En el Paso de Hialing. Pero esto está bien, un imperio que ha pasado por altibajos es un imperio verdaderamente estable, si todos somos responsables de ello, entonces, ¿de qué sirve la gente de abajo? A 30 millas del Paso de Hialing, se encontraba la tienda principal del ejército del Imperio Tiandou. Shue Ben, el emperador del Imperio Tiandou, y dos Douluo titulados con huesos de espada traídos por Ning Fengzi, el anciano del Douluo titulado de la secta Othian liderado por Tang. Xiao y Du Gubo estaban sentados juntos. Ning Fengzi dijo. Maestro Tang Xiao, no esperaba que su secta pudiera entrenar a dos Douluo titulados nuevamente en un momento tan crítico. Es realmente gratificante. Ning Fengzi está muy impresionado. Si la secta glaseada de los Siete Tesoros no es destruida, con tu ayuda es posible que los recursos masivos de la secta no puedan dar a luz a un Douluo titulado. Ning Fengzi inconscientemente apretó su bastón con su mano derecha después de escuchar lo que dijo Tang Xiao. La secta glaseada Kibao original era tan gloriosa. La secta Othian no había salido de la montaña y tenía el potencial de convertirse en la secta número uno del mundo, y también era la secta más rica del mundo. Pero todo era porque el Palacio Wuun había desaparecido. Si no hubiera sido por su orden Bon Edouluo, hoy, Ning Fengzi se suicidó hace mucho tiempo y pasó a la clandestinidad para disculparse con sus antepasados. Su majestad Shue Ben, ¿dónde está el mayor Shue Tian? Preguntó Tang Xiao. Los dos ejércitos están a punto de luchar y ahora es el momento de que las principales fuerzas de combate discutan contramedidas, pero la nieve aún no ha llegado. Hace medio mes, el señor Shuanzu fue al bosque del atardecer para capturar la bestia alma de los 10.000 años. Accidentalmente descubrió otra hierba de hadas. Ahora ha entrado en un estado de aislamiento y planea atravesar el nivel 98. Shue Ben Glan dijo con gran impulso. Al escuchar esto, un grupo de personas parecía emocionado y suspiró en sus corazones. Estaban felices de que habría una fuerza de combate fuerte de su lado, pero suspiraron porque Shue Tian no sabía cuánto tiempo tomaría salir de la reclusión. En la superficie, Shue Ben es tan estable como una montaña, pero en su corazón, está entrando en pánico. Ancestro, ¿dónde estás? Actualmente, hay dos Douluo titulados de la secta glaseada de los Siete Tesoros, uno es el nivel 97 y el otro es nivel 96, en el imperio Tiandou. Hay siete Douluo titulados en la secta Otihan. Aunque dos de ellos han acumulado recursos y se han convertido en dos importaciones paralelas, después de todo todavía se titulan Douluo. Junto con Dugu Bo, ahora hay diez Douluo titulados en el imperio Tiandou. Infieme. Un soldado fuertemente armado entró rápidamente, se arrodilló y le dijo a Shue Ben. Su majestad, los siete monstruos de Shrek han vuelto. Al escuchar esto, Shue Ben se puso de pie sorprendido, Shuan. Sonaron los pasos de Da 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 y las siete personas de Shrek entraron. Abuelo Hian, ¿estás bien? Ning Rongron vio la figura de Sword Douluo, sus ojos se pusieron rojos y se arrojó a los brazos de Sword Douluo. Sword Douluo sonrió levemente y frotó el cabello de Ning Rongron, nuestra pequeña princesa ha crecido. Ning Fengzi se inclinó y dijo. Su majestad, bajaremos primero. Shue Ben la sintió levemente. Tan Xiao sintió por un momento y preguntó. Xiao Wu, ¿dónde están el hermano Ao y Xiao San? ¿No han regresado? Xiao Wu respondió. Tío, mi suegro llevó a mi tercer hermano al Star Douluo. Forest para obtener el anillo del alma. Eso también es bueno. Con el hermano Ao aquí, no habrá ningún peligro para Xiao San para obtener el anillo del alma. Maung Kun también caminó hacia adelante y se jactó ante algunas personas de lo maravilloso que era. El tercer hermano lo era. Cuando el tercer hermano regresa después de obtener el anillo del alma, su fuerza excede la del titulado Douluo, y con el arma divina en la mano, se estima que el tercer hermano podrá desafiar al Douluo definitivo. Al escuchar esto, el avalancha, Tan Xiao y su grupo recibieron un gran impulso. Dios mío, el Dios legendario, son los herederos de Dios. Xiao San ha recibido la herencia de Dios y eres digno de ser mi discípulo. Sonó una voz aguda de hombre y mujer, y todos los que estaban dentro fruncieron el ceño y la mayor parte de su buen humor original desapareció. Cuando todos miraron a su alrededor, vieron a Hadedas y Manco entrando a la tienda con los dedos de orquídeas pellizcados y llegó al frente del Shrek Seven, con emoción en su rostro. Todos parecían un poco insatisfechos cuando vieron a Yudasu entrar a la tienda sin permiso, pero como Yudasu era el maestro de Tan San después de todo, y Tan San era el heredero de los dioses, no dijeron nada. Debido a la aparición del debate, todos en el continente sabían que Yudasu era solo una broma. No era bueno en teoría y su cerebro no era bueno en absoluto. Por lo tanto, y mucho menos dejarlo ser un asesor militar, sería es muy bueno que venga al campo de batalla, pero todavía tiene la ventaja de estar en el campo de batalla. Shaampi vino aquí con Flanders y Liberlong, dos contras. El otro lado. Está bien, Rongron, los huesos del viejo espadachín son tan fuertes, ¿cómo pudo ser asesinado a golpes por una bestia? Bone Douluo en el costado se sintió un poco disgustado. Abuelo Bone. Nin Rongron todavía lloraba y se arrojó a los brazos de Bone Douluo. Al escuchar la voz extremadamente agraviada de Nin Rongron, Bone Douluo miró a Oscar con el poder del alma oscuro y maligno que emanaba de su cuerpo y dijo. Oh, mi princesita, ¿quién te intimidó? ¿Es Oscar? Este niño. No, no es el Imperio de los Espíritus, y el Inglin del Imperio de los Espíritus. La voz de Nin Rongron estaba llena de un resentimiento sin fin. ¿Y el Inglin? X3 Nin Rongron luego contó todos los agravios que había sufrido. Está bien, está bien, y el Inglin se atreve a insultar a mi Rongron de esta manera. ¿De verdad crees que su secta inmortal puede hacer lo que quieran solo porque se han unido al Imperio Espiritual? Sword Bone Douluo, los ojos de Nin Fengzi se llenaron de una emoción infinita. Enojados, cuando escucharon a Nin Rongron decir que el Inglin la abofeteó innumerables veces y le arrancaron el cabello, ahora desearon poder ir al Imperio de los Espíritus para capturar a el Inglin y ejecutarla en Lingchi. Fin del capítulo, capítulo 305. ¿Dónde se han ido todas las bestias del alma? Actualización adicional, boom. Al escuchar a Nin Rongron decir que el Inglin usó sus zapatos para aplastar todos sus dientes, Sword Bone Douluo no pudo soportarlo en absoluto. Fengzi, no puedo soportarlo más. Quiero atacar el Imperio una hora y matar a todos los que están dentro. Dijo Sword Douluo enojado, la luz de la espada en su cuerpo parpadeó y la tienda sobre su cabeza fue cortada en polvo por el energía de espada. Nin Fengzi sostuvo el cetro con fuerza con ambas manos, le salieron venas de la frente y todo su cuerpo estuvo a punto de explotar. Tío Jian, Tío Bone, el Imperio Un es tan poderoso que si ustedes dos intentan vengar a Rongron con sus propias fuerzas, solo los matarán. Nin Fengzi respiró hondo unas cuantas veces y dijo con voz profunda. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a dejar que el Imperio Un intimide a Rongron a voluntad. Nin Fengzi apretó los dientes y dijo. Dejaré que el Imperio Un devuelva el capital con ganancias. El Imperio posee Hyuk-shinaitan, entonces, ¿qué pasa con los dos poderosos maestros curativos del alma, Shreng-shinaitan? La cantidad de maestros del alma en esta batalla es tan grande que depende de cómo los dos puedan curarse, y la cantidad de nuestra secta glaseada de los Siete Tesoros es para luchar contra el Imperio Espiritual, confiamos en el poder de combate de alto nivel. Con veinte torres glaseadas de los Siete Tesoros, junto con la máxima asistencia de las torres glaseadas de los nueve Tesoros de Rongron, definitivamente haremos el Imperio Espiritual paga el precio. Antes de que la secta fuera destruida, había alrededor de trescientos discípulos directos de la secta glaseada Kibao, pero ahora solo hay veinte que han sido asesinados. En cuanto a los otros discípulos externos e internos, actualmente hay solo Oscar. El área central del Star Forest. No, no. Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué faltan todas las bestias espirituales de alto nivel en el bosque Stardou? Tang San abrió los ojos del demonio Púrpura y activó completamente su poder mental, que era comparable al de un ultimate Douluo no hay necesidad de ver bestias del alma que hayan durado más de diez mil años. Tang Nao negó con la cabeza, yo tampoco lo sé. Después de que Tang Nao y Tang San entraron al bosque Stardou, sostuvieron el clear skiamer y volaron hasta el área central. Después de entrar en el área de vida de las bestias del alma de diez mil años, varias bestias del alma de diez mil mil años salieron a atacar. Tang San insistió en matar Sol o a las bestias del alma malvadas, e inmediatamente mató a la araña demonio de cara humana y al demonio de la cripta. Arañas y se atrevían a atacarlos, matarlos. De esta manera, los dos llegaron hasta la parte más profunda del bosque Stardou. Como resultado, en el camino no había ni siquiera una bestia del alma con un nivel de cultivo de más de cincuenta mil años. Al menos el señor supremo del bosque Stardou tenía un nivel de cultivo de oro oscuro de al menos trescientos mil años y el oso Greklau ni siquiera sabía a dónde había ido. Después de un rato, Tang San voló alrededor del área central y dijo enojado. Maldita sea, maldita sea, el imperio de los espíritus debe ser culpa del imperio de los espíritus. Insistió Tang San con una expresión de enojo en su rostro, el imperio de los espíritus. Tiene una técnica que puede condensar anillos de alma, por lo que envió hombres fuertes para destruir todas las bestias de alma que tienen más de cincuenta mil años en el bosque Stardou, para evitar que los maestros de almas de nuestros dos imperios obtengan anillos de alma y ¡qué cruel! ¡Qué golpe para el imperio espiritual! Tang San también sintió que este era el resultado, y estaba extremadamente enojado porque había rastros de luchas feroces en el área central del bosque Stardou. No sabían que estos rastros de lucha fueron causados por Vivian desafiando a todas las bestias espirituales en el bosque Stardou excepto a Dityan, así como a Sword Gowruo y Xion Junio. En los últimos cinco años, las bestias del alma de alto nivel criadas por la secta Otyan casi se han agotado. Si las bestias del alma de alto nivel realmente han desaparecido, entonces la secta Otyan no podrá dar a luz a personas más poderosas en el futuro. Absorber anillos de alma puede fortalecer el alma marcial. Fortalecer el alma marcial es crucial para el cultivo posterior. De lo contrario, incluso si un genio ha alcanzado el nivel 10 del poder innato del alma, si el anillo de alma ha absorbido en el período posterior es de un nivel extremadamente bajo, su cultivo la mejora estará limitada por el alma marcial y, como resultado, el camino por delante se acortará considerablemente. Este movimiento del imperio Uun estaba arruinando por completo el futuro de todos los maestros del alma en el continente excepto ellos, incluida su familia Tam. ¿Cómo podría Tan Ao no estar enojado? Papá, además del bosque Stardou, ¿hay bestias espirituales de alto nivel que tengan más de cincuenta mil años? Preguntó Tan San. Vos Aixi le dijo una vez que una de las recompensas obtenidas del noveno examen de Poseidón era aumentar la edad de todos los anillos del alma en su cuerpo en cincuenta mil años, siempre y cuando los anillos del alma de Tan San se obtuvieran de bestias del alma que tenían cincuenta mil años. ¿Mil años o más, cuando llegue el momento, no tendrán todos los anillos del alma divina cien mil años? Cuando se abran los anillos del alma, la escena será impactante. Tan Ao reflexionó por un momento y dijo. En el extremo norte, hay bestias del alma de alto nivel en el mar, pero la distancia entre las dos es demasiado grande. Se necesita medio mes para ir y venir, y mucho menos encontrar el bestias del alma y el tiempo que lleva a absorber el anillo espiritual. Después de un momento, un destello de luz cruzó por la cabeza de Tan San y dijo. Papá, tengo una manera. Las bestias del alma pueden aumentar su esperanza de vida aprovechándose del espíritu. Bestias. Quiero aumentar la edad de aquellos que están cerca de los cincuenta mil a través de la alimentación. Años de vida de las bestias del alma, puedo absorber sus anillos del alma una vez que superen los cincuenta mil años. De esta manera, no tengo que gastar tanto. Mucho tiempo viajando entre lugares. Tan Ao dijo. Esta es una buena manera, pero de esta manera una gran cantidad de bestias espirituales pueden morir tan pronto como esto suceda. Esa es la promesa que le hiciste a Xiao Wu antes. Tan San suspiró y dijo. Papá, solo puedes usar medios extraordinarios en tiempos de emergencia. Después de que obtenga los anillos espirituales, iré a disculparme con Xiao Wu y luego destruiré el imperio espiritual, aprovecharé la técnica de condensar anillos de alma y vendaré al espíritu. Bestias que fueron asesinadas indiscriminadamente por el imperio espiritual. Esta es la única forma de hacerlo. A continuación, Tan Ao buscó bestias espirituales que tenían más de cuarenta mil años, y Tan Sané buscó bestias del alma de bajo nivel, los dejó inconscientes y los dejó en manos del que tenía más de cuarenta mil años para que se aprovechara de ellos. Después de que el cultivo de la bestia del alma alcanzó más de cincuenta mil años, Tan San la persiguió y obtuvo el anillo del alma. Si una bestia del alma se aprovecha de una bestia del alma, sus años de cultivo solo pueden aumentar en una décima parte de los años de la presa. Esto significa que si una bestia del alma quiere aumentar su nivel de cultivo en diez mil años, los años totales de cultivo de las bestias del alma depredadoras deben tener al menos diez mil años, miles de años. Dondequiera que fuera Tan San, los capturaba y los arrojaba frente a esas bestias espirituales que habían sido cultivadas durante cuarenta mil años, permitiéndoles darse un festín con ellas cada diez años, cien años, mil años y diez mil años. Pasaron unas horas, Tan San se secó el sudor de la frente, luciendo un poco cansado. Si hubiera sabido que esto sucedería, habría ido primero a los ojos de hielo y fuego para elegir las hierbas que no usó. Mucho y aliméntalos a estas almas. Las hierbas restantes en la bolsa de los cien tesoros de Rui eran demasiado preciosas, y Tan San mostró reacio a separarse de ellas. Al escuchar el sonido de grandes bocados de masticación, Tan San miró las montañas de cadáveres frente a él y un rastro de culpa atravesó su corazón. Lo siento, bestias del alma, su muerte no será en vano. Definitivamente destruiré el imperio Luun. Después de un momento, llegó la voz de Tan Bao, Xiao San está listo, esta bestia del alma ha sido cultivada durante más de cincuenta mil años. Contiene un rastro de atributos divinos y puede usarse como el anillo del alma de tu rey plata azul para brindarte una buena habilidad de curación del alma. Tan Bao no es la basura inútil como Yu Da Su, por lo que, naturalmente, no lo hará. Deje que Tan San elija veneno, atribuya anillos de alma y obtenga algunas habilidades del alma inútiles, como el enredo azul y plateado. El maestro del Clear Esquiamer estalla y el maestro del Blue Silver King se cura. Este es el principio de crecimiento más correcto para el Blue Silver King y el espíritu del Clear Esquiamer. Si es Tan San, también puede cambiarlo. La hierba azul plateada se convierte en un arma oculta, volar flores y recoger hojas puede dañar a las personas. Los cinco venenos pueden perforar la armadura con más fuerza, estalla el combate de largo alcance, la salida cuerpo a cuerpo del Clear Esquiamer explota. Y el hueso de la pierna derecha del emperador plata azul sana. Este tipo de configuración de anillo de alma puede considerarse el camino más fuerte de Tan San. Es una pena que Tan San fuera demasiado estúpido y eligiera la forma más estúpida de practicar. Si no tuviera las habilidades únicas de la secta Tan y el Clear Esquiamer, entonces Tan San sería el maestro de almas más innato de la historia. Lo sé, papá. Tan San se acercó a la bestia espiritual, y el tridente de Poseidón se insertó en la cabeza de la bestia espiritual, y un anillo espiritual oscuro salió volando. Luego Tan San se sentó con las piernas cruzadas y soltó al rey plata azul. El alma marcial absorbe el anillo del alma. Capítulo 306. La nueva generación de Aotian Douluo Tan San. Temprano en la mañana, el cielo está despejado y la brisa es suave. Respire hondo y el aire fresco es refrescante. En la magnífica muralla de la ciudad de Hialinguan, el cocodrilo dorado Douluo estaba parado sobre ella con las manos detrás de la espalda, mirando la tienda del ejército de Tiandou a 50 millas de distancia. Detrás de él están los cinco consagradores principales del salón de consagración y los cuatro ancianos titulados Douluo del salón de ancianos. Yishianrou, Xiaofeng, Snake Espear y Ailantus. Los niveles de cultivo de los cinco adoradores principales son todos del nivel 97. El cultivo de Yishianrou alcanzó el nivel 93 bajo los recursos del Palacio Woun. La capacidad curativa de su begonía de nueve corazones es tan aterradora que incluso puede revivir a una persona después de la muerte durante varios segundos, pero esto requiere casi toda la fuerza del alma de Yishianrou. Los niveles de cultivo de Xiaofeng, Snake Espear y Agatha son todos de nivel 94. El tercer adorador dijo. Segundo hermano, los tres ejércitos están de muy buen humor. La legión del ángel y la legión del dragón sagrado siempre están listas. La legión de la armadura de elefante también está lista para funcionar. Todas las armas ocultas creadas por el anciano Lou Gao también están equipado en la legión ángel. Jin Crocodile asintió, muy bien. Está bien, una vez que el ejército de Tiandou salga, los derrotaremos con fuerza absoluta y luego les cortaremos la comida y el pasto, y entonces todo terminará. En esto en la primera batalla, nuestro imperio espiritual solo puede ganar pero no perder. En el otro lado, dos largos rugidos vinieron del cielo sobre el ejército del imperio Tiandou. Tan Xiao Sword Gouluo y los demás que estaban comiendo escucharon los dos rugidos extremadamente poderosos, sus las expresiones cambiaron, e inmediatamente convocaron a sus espíritus marciales y salieron volando. Después de ver claramente la figura del visitante, Tan Xiao dijo emocionado. Hermano Ao, has vuelto. Hermano, respondió Tan Ao y luego asintió con la cabeza hacia Sword Gouluo. Entonces Tan Xiao miró al apuesto hombre a un lado, recordó las palabras anteriores de Xiao Wu y preguntó. ¿Eres la amante? Sobrino Tan San, conoce a tu tío. Después de no verse durante varios años, Tan San saludó a Tan Xiao. En el aire. Está bien, está bien, levántate. Xiao San, ahora puedes volar en el aire. Después de confirmar la identidad de Tan San, Tan Xiao rápidamente ayudó a Tan San a levantarse, puso sus manos sobre los hombros de Tan San y levantó una sonrisa. Labios. Es tío. Mi anillo de alma se ha repuesto y mi nivel de cultivo ha superado por completo el de un titulado Douluo. Ahora el nivel de cultivo de mi sobrino es el nivel 93. Con el arma divina Poseidón Tridente, soy lo suficientemente fuerte como para luchar contra mi padre. Eso es genial. Entendido. XN escuchó que había una fuerza de combate tan poderosa de su lado, y la moral del imperio Tiandou aumentó enormemente. Abajo, Ning Fengzi, Bone Douluo, Shrek Seven y Shueven tenían expresiones de emoción en sus rostros. Bone Douluo dijo en estado de shock. Fengzi, Tan San ahora tiene solo 24 años. Un joven de 24 años titulado Douluo también es el heredero de un dios. Este talento es verdaderamente trascendental. Ning Fengzi tosió dos veces y el ejército continuó toda la noche corriendo, su cuerpo se estaba debilitando cada vez más, pero todavía tenía una sonrisa en su rostro. Espero que mi visión sea correcta esta vez. Xiao San puede convertirse en nuestro salvador, destruir el imperio espiritual y restaurar la paz en el continente. Antes de que Tan San alcanzara tal fuerza, la secta glaseada Kibao no escatimó esfuerzos para invertir. Conociendo la identidad, se invirtió una gran cantidad de recursos, seguido de la competencia de maestros de almas de alto nivel para acompañarlo hasta el final, y se invirtieron fondos para la construcción de la secta Tam. Con la relación entre Tan San y Ning Rongrong, y la ayuda anterior, Ning Fengzi creía que Tan San le pagaría a la Kibao Glacet Sect. Después de todo, no debería haber tal persona de ojos blancos en el mundo. Lo que Ning Fengzi no notó fue que el rostro de Dugubo se torció levemente, como si estuviera reprimiendo una sonrisa. Como agente encubierto estrella y actor estrella del imperio Mewun, Dugubo no se reiría a menos que realmente no pudiera contenerlo. Tan San te lo pagará, no te rías de mí, incluso si soy un agente encubierto, sigo siendo amigo de Tan San de nombre. Ya fuera la competencia Sul Master o la transformación del palacio Eabendou, hice lo mejor que pude para luchar contra las fuerzas amigas y resulté gravemente herido muchas veces. Como resultado, yo, Dugubo, no tenía nada que perder. Si Vivian lo hiciera si no aparece, mi preciosa nieta aún morirá envenenada en el futuro Ning Fengzi que cebolla. Xiao San. Sonó la voz extremadamente emocionada de Yu Gashi. Al ver a Tan San regresar, su emoción y entusiasmo estaban casi más allá de las palabras. Cuando descubrió que Tan San había obtenido la herencia de Poseidón y que el poder de su alma había superado los 90 niveles, estaba tan emocionado que su corazón casi se le salió del pecho y rompió a llorar al instante. ¿Cuántos años, cuántos años? Primero, Vividon lo ridiculizó sin piedad y lo dejó desesperado. Luego, en la segunda relación, su primo no pudo aceptarlo y se escapó. Más tarde, publicó las 10 competencias básicas de Wu Un y se convirtió en un payaso reconocido en el mundo del maestro del alma. Tan San finalmente llegó. La destacada actuación de Tan San lo hizo admirado por la gente que lo rodeaba durante varios años. Más tarde, la aparición de Vivian hundió por completo su hermosa vida en el abismo. El palacio Wu Un fue humillado, la secta glaseada Kibao fue humillada, el debate se convirtió en una broma a los ojos de todos en el continente y la prisión perdió su inocencia y la dignidad de un hombre. La vida de Yu Dasu era realmente miserable, la tortura física y mental era la peor en el continente. Tan San escuchó la voz ni masculina ni femenina de Yu Dasu, sus ojos movieron y todavía llamó Maestro. Al mirar la mirada femenina de Yu Dasu, Tan San sintió un poco de disgusto en su corazón. Ya sabía por su padre cómo practicar. Lan Jin Kao y Yu Dasu le enseñaron cómo combinar el camino de cultivo con la bestia del alma, lo que sin duda arruinó la mayor parte de su futuro. Si no hubiera tenido tantas oportunidades, las enseñanzas de Yu Dasu lo habrían arruinado hace mucho tiempo. Destruir los caminos de las personas es irreconciliable. Una vez Maestro, siempre Padre. Pensando en estas dos frases y los muslos de pollo que la Academia Jade da a su Nordin había dicho una y otra vez, Tan San suspiró para sus adentros y miró los 24 puentes en la noche de luna alrededor de su cintura. Consideremoslo como una recompensa por la amabilidad de cuidarlo todos esos años ayudando a ayudas y a conectar su brazo. En el proceso de mejorar el cultivo de la bestia espiritual, Tan San descubrió un objeto super raro en el mundo de los maestros espirituales, un hueso espiritual de 10 años, que resultó ser un hueso del brazo derecho. Un hueso de alma de 10 años es equivalente al hueso de alma más basura del continente, y las habilidades de huesos de alma obtenidas también son habilidades de alma de 10 años. Darle este hueso de alma a Yudasu para restaurar el brazo derecho de Yudasu puede considerarse como Tan. La respuesta de San Ayudasu. Moja la compensación final de este maestro. Maestro. Tercer hermano. Pequeño San. Shrek y los demás también se acercaron, mirando a Tan San con envidia. El nivel de cultivo titulado Douluo todavía está demasiado lejos de ellos. Después de entrar a la tienda, Shrek Seven, Flanders, Liu Erlon y Yudasu se reunieron. En cuanto a Ning Rongrong, ella estaba en la casa de Ning Fengzi y se sintió mal cuando vio a Yudasu, por lo que, naturalmente, no pudo seguirlo. En la tienda, Tan San bajó la mirada, sin atreverse a mirar a Xiao Wu. Hermano, ¿qué te pasa? Preguntó Xiao Wu con preocupación. Tan San apretó y aflojó las manos, miró a Xiao Wu y dijo lentamente. Xiao Wu, si hiciera algo por lo que lo siento mucho por ti, ¿me culparías? Cuando Xiao Wu escuchó esto, su corazón tembló y ella dijo. Hermano, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste para disculparte conmigo? Al ver que Tan San no respondió, los hermosos ojos de Xiao Wu se nublaron, miró la parte inferior del cuerpo de Tan San y dijo con voz temblorosa. ¿Podría ser que, tercer hermano, estás con otra mujer? Tan San rápidamente tomó a Xiao Wu en sus brazos y le dijo. No, Xiao Wu, no lo hice, mi primera vez siempre será tuya. Al escuchar esto, Xiao Wu se sintió más tranquilo y preguntó. ¿Qué es eso? Tan San suspiró y contó todo lo que sucedió en el bosque Stardou. Xiao Wu, rompí el acuerdo contigo. Muchas de las bestias espirituales que maté no eran bestias espirituales malinas. ¿Qué, para evitar que los maestros del alma de los dos imperios avancen, el imperio espiritual mató a todas las bestias del alma de alto nivel en el bosque Stardou que tenían más de 50.000 años? Capítulo 307 Comienza la batalla del paso de Hialing. Imperio Udian, ustedes que están destruyendo el futuro de los maestros de almas del continente, obstaculizando el crecimiento de los maestros de almas del continente y que quieren arruinar las vidas de las almas del continente, deben ser destruidos. Flandes, Ligerlong, Yudasi, los ojos de los siete monstruos de Shrek estaban llenos de ira. El rostro de Tan San estaba lleno de culpa, Xiao Wu, ¿puedes perdonarme? Hermano, esto no es tu culpa. Si el imperio espiritual no hubiera eliminado a todas las bestias espirituales de alto nivel del clan de las bestias espirituales, yo creo que nunca matarías a esas amables bestias del alma. Xiao Wu sostuvo la cara de Tan San con ambas manos y dijo seriamente. Yudasi dijo. Si, Xiao San, todo es culpa del imperio espiritual. Si no hubieran matado a todas las bestias espirituales de alto nivel en el bosque Stardou, no les habrías hecho nada a esas bestias espirituales. Lo que tenemos lo que hay que hacer ahora es destruir completamente el imperio espiritual, aprovechar las habilidades para condensar anillos espirituales y darle a todo el continente, tanto a la gente común como al clan de las bestias espirituales, una vida pacífica. Los siete monstruos de Shrek, Flandes, Liu Erlon y otros todos asintieron, el rey plata azul necesita matar bestias del alma de luz sagrada para obtener habilidades curativas del alma, y el martillo del cielo claro necesita matar poderosas bestias del alma para obtener habilidades poderosas del alma. ¿Son estas bestias del alma malvadas? Sí, son malvadas, Shrek. Si todos en la academia lo dice, entonces ese debe ser el caso. Después de que Tan San empujó a todos excepto Yudasi, Tan San dijo. Maestro, tengo una manera de ayudarte a recuperar tu brazo. ¿Qué, Xiao San, estás diciendo la verdad? Escuchó Yudasi. Ian parecía extremadamente emocionado después de dejar Flanders y Liu Erlon, le resultaba inconveniente hacer muchas cosas con una mano, y no podía hacerlo con las manos detrás de la espalda en una postura superior, siempre se sentía un poco incómodo haciéndolo con una mano. Extraño. Sí, maestro. Tan San sacó el hueso del alma de diez años del guía del alma y dijo. Usa el hueso del alma como medio para abrir la herida y usa el hueso de la pierna derecha de mi emperador plata azul para quemar el fuego valirio, y la brisa primaveral sopla de nuevo. Te ayudaré, maestro, a volver a colocar el brazo. ¿Qué? Al escuchar que la herida estaba a punto de ser cortada, Yudasi se puso pálido de miedo y gritó. Tan San resistió el dolor punzante en sus oídos y dijo. Maestro, tiene que ser así. Sin cortar la herida, no puedo permitir que este hueso del alma se conecte con su cuerpo y no puedo regenerar el brazo. Después de un momento, Yudasi estaba mojado. Apretando los dientes, dijo. Vamos, Xiao San, maestro, espera, puedes soportarlo. Mientras Tan San pueda convertirse en un dios, entonces él será el maestro. De los dioses, Yu Xiaoan, ¿cómo puede tener extremidades mutiladas y brazos incompletos? ¿Cómo puede no tener brazos completos? ¿Puedes poner las manos detrás de la espalda y presumir? Eso es bueno. Tan San sacó una daga y una pastilla. Del guía del alma, es hora de empezar, maestro. Después de que Yudasi dejó escapar un grito como un cerdo sacrificado, Tan San comenzó el proceso de conectar el brazo de Yudasi. Emergió una luz azul y la carne y la sangre de Yudasi crecieron poco a poco. Tan San dijo en su corazón. Maestro, a partir de hoy, yo, Tan San, ya no te debo nada. En este momento, ambos maestros parecían haberlo olvidado. Ese Sword Douluo tampoco parecía tener un brazo derecho. Incluso si los huesos del alma no coinciden, siempre que ambas manos estén sanas, Sword Douluo definitivamente será más fuerte que una mano. En el Imperio Mewoon, en una montaña árida, Vivian agitó la mano y el espacio por donde pasó se derrumbó inmediatamente y un fuerte viento sopló en la montaña árida. Vivian suspiró, Oye, todavía no puedo controlar el poder perfectamente. Desde que el Clear Skimmer evolucionó hasta convertirse en un artefacto, su poder ha explotado en todas las dimensiones. El cuerpo de Vivian ha sido templado por el artefacto, y para poder transportarlo. El artefacto también se ha movido a través de dimensiones. Incluso si Vivian no activa su espíritu marcial, puede alcanzar un poder de 100.000 kilogramos con un solo movimiento de su mano, y el espacio circundante no puede soportarlo en absoluto. ¿Qué lo obliga a hacer esto? Si no controla bien su poder, a menos que las personas que lo rodean se conviertan en dioses, no se atreverá a tocar a nadie excepto a Guyana, por temor a que si ejerce demasiada fuerza, esa persona lo hará. Convertirse en una bola de carne. Incluso Boss Aixi y Kian Daolio del nivel 99 no pudieron alcanzar la fuerza de 100.000 kilogramos, y esto fue solo un movimiento casual de Vivian. Bueno, este tipo, Tang San, en realidad está colocando un brazo en el ano de Yuxiao. Es interesante, una sonrisa juguetona apareció en los labios de Vivian. Durante la batalla en Shiru Chen, Tang San inhaló las semillas del dios plata azul de Vivian llevadas por Douluo conquistador de demonios y otros en su cuerpo, para poder espiar lo que estaba haciendo Tang San. Papá papá. De repente se escuchó un sonido de trote, y Vivian miró a su alrededor y vio una bestia espiritual con cabello dorado y forma de león, con tres ojos en la cabeza corriendo hacia él. Shiao Kiewer, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No es esta bestia espiritual la auspiciosa bestia emperador del bosque Stardou? Vivian extendió la mano y Shiao Kiewer inmediatamente saltó sobre su brazo y le lamió la cara. Antes Shiao Kiewer era solo del tamaño de un gato doméstico. Después de solo dos años de ausencia, el cuerpo de Shiao Kiewer ha crecido durante al menos casi 100 años. Debo decir que el trato a la bestia auspiciosa es muy bueno y come todo tipo de tesoros naturales y terrenales. Naer, ¿qué está haciendo el clan Sulbeast recientemente? Vivian seguía sosteniendo a Shiao Kiewer, mientras Shiao Kiewer jugaba con su cabello. Como dios de plata azul, su nivel de cultivo está a solo un paso del nivel 100. Naturalmente, puede detectar los grandes movimientos del clan de las bestias del alma en el bosque Stardou. Las bestias del alma que tienen más de 50.000 años parecen seguir a Dityan. Xion Junio y Ziji. Estas feroces bestias van a los bosques principales para encontrar lo que están buscando. De lo contrario, Tamsan habría sido asesinado a golpes por la garra del dios dragón de Dityan si hubiera hecho esto en Stardou. Bosque. Tan pronto como salió la garra del dios dragón, los pensamientos espirituales de Tanao y Poseidón, que explotaron con nueve anillos, no pudieron salvar a Tamsan. Nada, solo limpiar a esos tipos sucios del clan de las bestias del alma. Los ojos de Guyuen brillaron con una fuerte intención asesina y disgusto. Esa mirada aparecería solo cuando vea la cosa más repugnante del mundo. Dos días después, comenzó oficialmente la batalla del Paso Hialing y Tiantou envió cientos de miles de tropas, todas con poder de combate de alto nivel, para participar en la batalla. En cuanto al imperio Stardou del otro lado, debido a la escasez de poder de combate de alto nivel, millones de tropas estaban en línea. Sonaron estruendosos tambores de guerra y los cientos de miles de tropas del imperio Tiantou movilizaron, con doscientos mil infantes al frente, seguidos por diez caballeros fuertemente armados y otros cien mil soldados y caballos. Cien mil caballos de guerra pisaron el suelo y su presión hizo temblar toda la tierra. Los doscientos mil soldados de infantería al frente parecían estar utilizados para proteger a los caballeros, atacar la ciudad y abrir las puertas defensivas para permitir que la caballería entrara corriendo. Delante de los doscientos mil soldados de infantería estaban los siete monstruos de Shrek, el Mariscal Gelon, Flanders y Leverlon, cada uno de los cuales montaba un caballo de guerra y también llevaba armadura. En la cima del ejército estaban hombres poderosos del nivel titulado Douluo del imperio Tiantou, Tanao y Tanshiao sosteniendo el Cleareski Amer, así como dos titulados Douluo paralelos de la secta Cleareski. En cuanto a los dos ancianos, el cuarto anciano y el séptimo anciano, uno es para proteger el granero y el otro es para proteger el camino del grano. Tanshan sostiene el tridente dorado de Poseidon, Sword Douluo Chenshin pisa la espada voladora, Bone Douluo sostiene su pecho con ambas manos y Dugubo, el as encubierto del salón de los espíritus, pisa la gran serpiente verde. Los seis titulados Douluo, con sus nueve anillos espirituales destellando, estaban con toda su fuerza, y su presión barrió al ejército del imperio espiritual como una ola abrumadora. Hu Jansen al frente del ejército del imperio Uun lideraba su legión armadura de elefante. Sobre ellos estaba la formación de espada Feng Yun de Feng Bailon. Los miembros del salón de ancianos y el salón de consagración del imperio Uun estaban naturalmente entre ellos. Feng Bailon suspiró, Juegua, me haré un nombre cuando regrese. He estado en el salón de adoración durante mucho tiempo, es hora de estirar mis músculos y huesos. X-3-3, 4 y 5 Los adoradores estiraron sus cuerpos, con caras emocionadas, los anillos del alma de los tres son cuatro morados, cuatro negros y uno rojo. Los dos ejércitos se enfrentaron y un impulso invisible chocó. De repente, el cielo se oscureció y el suelo se oscureció. Ondas invisibles de energía se extendieron en todas direcciones y toda la tierra tembló. La guerra ha comenzado. Por favor dame recompensas y vota. Fin del capítulo, capítulo 308. Sin hablar de ética marcial imperio del espíritu marcial imperio del espíritu marcial, has destruido la secta dragón rey del rayo azul y la secta glaseada tibao en el continente, mataste a cientos de familias de maestros del alma en el continente y hoy quieres invadir. Hoy yo, Tamsan, el sucesor de Poseidón, te atacaré en nombre del cielo y erradicaré por completo tus pecados. Dijo Tamsan en voz alta, su voz resonó en todo el campo de batalla, el Poseidón en su mano. El tridente se levantó en alto y la luz dorada se disparó directamente hacia el cielo. Viva el rey Lan Ao. XN viva el rey Lan Ao. Depende en la justicia y el mal de las palabras. Pero se basa en lo que hace el país y en la vida futura de la población continental. Bajo el gobierno del palacio Wuun por el imperio Wuun, la gente vive y trabaja en paz y satisfacción. Pero, ¿qué es el imperio Tiandou? Los maestros del alma están causando caos y los nobles los están explotando. ¿Cuánto tiempo podrá durar la gente de este fantasma? ¿Lugar para sobrevivir? ¿Cuántos años es el promedio de vida? En cuanto a matar a la secta glaseada de los siete tesoros, la secta dragón tirando del rayo azul y cientos de familias de maestros del alma, ¿qué hay de malo en despejarles el camino? ¿Podría ser que todas esas familias hayan trabajado duro? ¿Desarrollarse hasta ahora, y no han destruido y anexado a algunos oponentes? ¿Es posible que esas familias hayan trabajado duro para desarrollar y anexar a algunos oponentes? ¿No quieren destruir el palacio Wuun? ¿Los dos imperios no quieren destruir palacio Wuun? Dado que ambos quieren destruirse entre sí, es solo porque no tienen la fuerza, entonces ¿por qué significa que el palacio Wuun es malvado si toma medidas porque es poderoso y tú eres la justicia? Jin Crocodile habló perezosamente con Tang San, un joven, para salvar su identidad. Con un movimiento de su mano, miles de maestros espirituales del imperio espiritual con ataques de largo alcance rápidamente encendieron sus anillos espirituales para atacar al ejército de Tiandou. Bum, 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 con solo un ataque de los maestros espirituales del espíritu Empire, los 200.000 soldados de infantería del imperio Tiandou se redujeron en una décima parte. Por un momento, el olor a sangre y el sonido de los lamentos se pudieron escuchar por todas partes. Frente al equipo del imperio Tiandou, los seis titulados Douluo y los soldados de infantería colocaron escudos para defenderse de los ataques de artillería de los maestros espirituales del imperio espíritu, sus rostros estaban llenos de ira. El imperio Uun no tiene ningún respeto por la ética marcial. Cuando los dos ejércitos están peleando, el mariscal debe hablar primero, y luego los dos ejércitos cargan con la palabra batalla. Como resultado, el imperio Uun comenzó a pelear sin decir una palabra, tomando por sorpresa al imperio Tiandou. Imperio Uun. Ética marcial. ¿Qué es la ética marcial? La ética marcial se trata de hablar con personas, no con un grupo de bestias. Es virtud marcial destruir a este grupo de hipócritas que hablan de benevolencia, justicia y moralidad. Legión Armadura de Elefante, Legión de la Espada del Viento cargan. Legión del Dragón Sagrado, Ataque de la Legión Ángel. El cocodrilo dorado dio una orden, y docenas de mamuts de diamantes de la Legión de la Armadura de Elefante, liderados por Uyancen, abrieron enormes defensas de diamantes. Hacia el ejército del imperio Tiandou. Docenas de regimientos de diamant mamotsulmasters por encima del nivel sul emperor trabajaron juntos, y la defensa que desataron bajo el liderazgo de Uyancen, un sul do uruo de defensa de nivel 89, fue tan aterradora que incluso si Tanyao quisiera atravesarlo, él tendría que usar dos martillos. Las decenas de miles de flechas lanzadas por el ejército del imperio Tiandou fueron completamente inútiles frente a un muro de cobre y hierro, y también hubo una lluvia de espadas de la secta Fenghian cayendo sobre la Legión Armadura de Elefante. No es algo que los soldados comunes pudieran soportar. ¡Maldita sea! Ante esta situación, Tamsan deliberadamente quería lanzar el tridente de Poseidón para romper la defensa, pero debido a la batalla en Shirruchen, el poder del tridente de Poseidón quedó expuesto, y el imperio espiritual definitivamente estaría en guardia si el tridente de Poseidón fallaba si no había tiempo para recuperarlo, entonces Tamsan probablemente no tendría más remedio que desafiar a un do uruo titulado de nivel 96. El riesgo era demasiado grande. Siete muertes truenan y una espada corta el cielo. Una voz profunda explotó repentinamente, su horde o uruo voló en el aire, el poder de su alma se condensó en una sombra negra con seis brazos, y una luz asesina brotó de los ojos de la sombra negra. Cada uno de los seis brazos sostiene una larga espada negra. Los seis brazos se agitaron y seis energías de espada de color negro azabache que contenían pura destrucción fueron cortadas contra el ejército de elefantes. Kendo Chenxin, escuché tu nombre hace mucho tiempo, divirtámonos. Sonó una suave voz masculina y seis ondas de choque azules salieron disparadas del cuerpo blindado de elefantes. Mire con atención, la parte superior de las seis ondas de choque azules las ondas son seis palos azules y flechas de cristal. Las seis flechas chocaron con las seis energías de espada de su horde o uruo. ¡Bum! Un gran cráter explotó en el suelo y las seis energías de espada de su horde o uruo fueron compensadas por seis flechas. Un hombre apuesto de cabello gris sostenía un arco largo de cristal azul, medio flotando en el aire y mirando a su horde o uruo, era él quien acababa de disparar las seis flechas. Ese es Guanlin do uruo. ¿Qué? Guanlin do uruo. El que es tan famoso como Tianpen do uruo y conocido como Guanlin do uruo, que puede determinar la vida y la muerte del enemigo en un radio de 800 millas y puede golpear. Al objetivo con cada disparo. Pd. Acerca del Aidlin do uruo, el anime aún no se ha emitido, así que solo puedo inventarlo yo mismo. Vamos, déjame ver cuán poderoso es el alguna vez todopoderoso y temido Guanlin do uruo. Sword do uruo y Guanlin do uruo flotaron en el aire para luchar. El sexto anillo del alma en el cuerpo de su ordo uruo se iluminó y el poder de su alma se transformó en espadas voladoras. Su ropa blanca revoloteó y con un movimiento de su mano, 10.000 espadas voladoras volaron hacia Guanlin do uruo. 10.000 espadas regresan a la secta. Los movimientos de Guanlin do uruo también fueron muy simples. Tensó su arco y colocó una flecha, y las flechas en su mano emitieron una luz azul violeta. Llovieron miles de flechas. Se disparó una flecha y las estrellas pasaron como un relámpago, convirtiéndose en 10.000 flechas voladoras. La colisión de 10.000 espadas largas y 10.000 espadas estalló en ondas de energía extremadamente asombrosas. Por otro lado, Golden Crocodile y Tan Bao también pelearon nuevamente. Tan Bao, te dejé escapar la última vez, pero esta vez es tu muerte. El cocodrilo dorado agitó sus garras y el gran rey cocodrilo dorado Sumeru abrió los brazos y abofeteó a Tan Bao con una garra. Eres solo un cocodrilo. ¿Cómo puedes controlar perfectamente la habilidad mágica del gran martillo Sumeru? Tan Bao usó todas sus fuerzas y contraatacó con un martillo. La garra de cocodrilo chocó con el clear Skiamer, y el suelo con un radio de varios cientos de metros se derrumbó en el lugar, y los soldados y maestros del alma circundantes fueron derribados. Tan Xiao conoció a cuatro o cinco sacerdotes del Imperio Luun. Podía enfrentarse solo a dos sacerdotes del Imperio Luun que eran del mismo nivel que él. No era más débil que él, lo que demostraba lo poderoso que era. Los espíritus consagrados por el cuarto y quinto son todas bestias antiguas, y sus niveles están por encima del clear Skiamer. En los últimos dos días, Tan Xiao también aprendió el gran martillo Sumeru que le dio Tan Bao. Uno puede luchar contra dos, y él puede manejarlo por completo. Tan Sean sostiene el tridente de Poseidon y tiene dos douluo titulados que controlan los demonios conquistadores de Qianhun. Qianhun Subdues de Demon parecía ser un solo cuerpo, con dos dragones malvados rodeándolos a los dos. Su comprensión tácita era tan alta como el 100%, y el cielo estaba lleno de sombras de palos que apuñalaban a Tan San. Los ojos morados del diablo de Tan San, las sombras fantasmales y los rastros se abrieron por completo, y la luz dorada del tridente de Poseidon brilló, y no temió el ataque crítico del douluo conquistador de demonios. Yishian Rou, humillaste a mi Rongron y destruiste mi secta glaseada Kibao. Esta cuenta debe saldarse. Ning Fengzi, quien estaba protegido por los 100.000 caballeros del imperio Tian Dou, miró fríamente a Yishian Rou, con Ning a su lado. Rongron y 20 discípulos propietario de la pagoda glaseada de los Siete Tesoros. Oh, soy el líder de la secta Ning. Si no fuera por la pagoda glaseada de los Siete Tesoros que tienes en la mano, no te habría reconocido al principio. ¿Por qué estás tan demacrado después de no verte durante varios años? Será mejor que ahorra energía para hablar. De lo contrario, sería una broma si te desmayaras sin recuperar el aliento, dijo Yishian con una suave sonrisa. Ninguno de los líderes de estas sectas auxiliares es un hombre tranquilo, y tienen mucho tacto en sus palabras y acciones. Ninguna de las palabras de Yishian Rou contiene malas palabras, pero son palabras como esta las que tienen más probabilidades de dejar a la gente sin palabras o enojado hasta la muerte. Efectivamente, aparecieron penas en la frente de Ning Fengzi, respirando, apretó los dientes y dijo No necesitas preocuparte por esto. Yo, Ning Fengzi, soy muy bueno. Definitivamente puedo ver cuando tu inmortal la secta está destruida. Entonces te veré allí. Capítulo real Forma verdadera de la begonía de nueve corazones La enorme begonía de nueve corazones floreció en el campo de batalla y los pétalos flotaron hacia las seis ofrendas principales, ayudando a varias personas curar sus heridas. Discípulos, es hora de que actuemos. Por la muerte de los cuatro mil discípulos de la secta glaseada de los siete tesoros y la destrucción de la secta glaseada de los siete tesoros, haremos que el imperio espiritual pague el precio con sangre. Tesoros del verdadero cuerpo La enorme pagoda glaseada de los siete tesoros también apareció en el campo de batalla, seis rayos de luz bendijeron a Tan Bao, Tan Xiao, Sword Douluo, Bone Douluo y otros. La luz de las más de veinte secta glaseada de los siete tesoros detrás de ellos se agregó a Flandes, Liu Erlon y los Contras. Capítulo 309 La segunda batalla El equipo Wundian contra el equipo Shrek Dugubo, tu oponente soy yo. El Agouti Douluo abrió su gran boca y estalló con una succión terrible, y todos los soldados a su alrededor fueron tragados en su estómago. Dugubo pisó la gran serpiente de escamas verdes y todo el veneno que salió de su boca fue absorbido por el Array Douluo. Los dos mantuvieron un punto muerto, es decir, Douluo Douluo no podía tragar a Dugubo y Dugubo escupía veneno de vez en cuando. Los setenta almas santas de la Legión de Ángeles extendieron las alas de los ángeles detrás de sus espaldas, la luz divina surgió a su alrededor y aparecieron puertas doradas que exudaban un aura sagrada sin fin. La Legión de Ángeles avanzó y, por donde pasaba la puerta de la luz sagrada, los soldados se convertían en cenizas y parecía no haber rastro de su existencia en el mundo. Dos sectas haotianas importadas paralelas tituladas Douluo tomaron medidas, cada una de las cuales abrió las puertas de la luz sagrada. Gloria del Ángel. Los cetros en las manos de los setenta santos del alma estaban conectados entre sí, y todos parecían estar conectados como uno solo. El poder sagrado del alma surgió y estalló una enorme onda de choque. Los Cleareski Amers en manos de los dos Douluo paralelos de la secta Cleareski estaban apilados juntos. Nueve Jue de Aotian, la técnica para romper palabras. La Legión del Ángel era tan fuerte que incluso podría derrotar a los siete pilares sagrados titulado Douluo que estaba luchando en casa, y mucho menos a estas dos importaciones paralelas. ¿De verdad crees que tener el Cleareski Amers te hace invencible? Shueven, que estaba en la espalda observando la batalla, apretó los dientes. La sangre fluyó de sus labios. Todavía subestimaba el imperio espiritual y el poder de los maestros espirituales. La ofensiva de las legiones de maestros espirituales del imperio espiritual era simplemente difícil de igualar para el ejército de Tiandou. Cuerpo verdadero de los nueve tesoros. La enorme torre glaseada de los nueve tesoros de Ning Rongron apareció sobre el campo de batalla, y rayos de luz cayeron sobre los siete monstruos de Shrek. Cuerpo verdadero de Begonía del Sagrado Corazón. El oponente destinado de Ning Rongron, Yelingling, también activó su verdadera forma de alma marcial, y la fragancia floral de Begonía del Sagrado Corazón llenó el aire. Los ojos de Ning Rongron estaban fríos y su voz era como una bestia loca, Yelingling, no perderé contigo esta vez. Yelingling sonrió con desdén, miró el bonito rostro de Ning Rongron y tocó suavemente el aire con su jade. Manos el chasquido pareció recordarle a Ning Rongron que ella lo había golpeado violentamente. Ja, incluso si mi dominio no puede ayudar a mis amigos, ustedes, monstruos feos, todavía no están calificados para derrotarnos. Entonces intentémoslo. Ning Rongron obviamente no dejó de lado la maldición monstruosa de Yelingling. En su corazón, respondió fríamente. Equipo Wu un día nube ese equipo Shrek. Ian todavía encontró a Dain Mubai, Xie Yue encontró a Zuzukin, Tian Yao encontró a Yu Tianen y Oscar se ocupó de Uliena. En cuanto al gordo Maung-kun, fue a ayudar a lidiar con la Legión Ángel, y Shrek realmente no se atrevió a dejar que volviera a encontrarse con Uliena. En esta escena caótica, peleas uno contra uno, sin el equipo Shrek de Tang San, el trabajo en equipo es solo una broma, nadie te dará la oportunidad de cooperar. Durante la tensa batalla, apareció un agujero negro junto a Yelingling, y de él salieron innumerables huesos negros. Todas las partes del cuerpo de Yelingling fueron el objetivo de estos huesos. Una vez golpeado, Yelingling probablemente se convertiría en, un montón de carne picada. Carne. Yelingling, quiero que pagues mil veces el dolor que sufrió Rongron. Lingling. Xie Yue atacó a Zuzukin con un cuchillo. Al ver que Yelingling estaba en peligro, el sexto anillo del alma se iluminó y Bloodwin apareció y se apresuró. Para rescatarlo. En este momento, apareció un escudo dorado frente a Yelingling y apareció un escudo de luz dorada alrededor de Yelingling. Todos los huesos disparados por Bone Douluo fueron bloqueados por el escudo. Papá. Xiao Feng eres tú. Bone Douluo, lastimaste a mi hija, ¿estás listo para pagar el precio de la muerte? Xiao Feng sostuvo un escudo y se paró frente a Yelingling, su fría intención asesina lo hizo todo. Cuerpo en llamas y las altas temperaturas comenzaron a caer en picado. HMPH, quiero que pagues la deuda de las muertes de los 4.000 discípulos de la secta esmaltada Kibao hoy. También quiero que la deuda de la secta inmortal sea suprimida por tu secta de los azulejos esmaltados Kibao durante generaciones. Operaciones. Incluso con tu escudo roto, quieres competir conmigo, dijo Bone Douluo en un tono algo desdeñoso. Si él, un maestro del alma defensivo, puede luchar y resistir, y tiene un poder de combate super fuerte al mismo nivel, entonces Xiao Feng solo puede llevarlo, y el poder de ataque es lamentablemente bajo. Y yo, la habilidad del alma de creación propia, Tunderalfmon Slash. Apareció Snake Espear Douluo, rodeado por un trueno, y las nueve hojas de luz se convirtieron en una enorme hoja de luz dorada y cortaron hacia Bone Douluo. Escudo óseo. Bone Douluo reunió un enorme escudo óseo para resistir. Boom. El humo se disitó, el corte de media luna del trueno se compensó y apareció una grieta profunda en el escudo óseo. ¿Qué poder de ataque tan fuerte, y qué pasa si hay dos, no tengo miedo? También comenzó la batalla entre Gurrong, Xiao Feng y Shailong. El rostro de Xie Yue se relajó y miró a Oscar, que estaba poseído por el oso demonio de las nieves y peleaba con la cola de zorro de Uliena, con los ojos llenos de intenciones asesinas. Hermana, ve a tratar con Zuzukin, déjame a Oscar. Está bien, hermano. Uliena se dio la vuelta, agitó su cola de zorro para evitar la pata de oso de Oscar, Xie Yue voló como un meteorito sangriento, con la espada lunar en ella. La mano de Slash era pesada hacia Oscar. La hoja lunar es tan terriblemente afilada que cada corte dejará una marca de sangre en la pata de Oscar Bear. Uliena miró la apariencia frenética de Xie Yue por el rabillo del ojo y frunció ligeramente los labios. En el pasado, fue su hermana la que resultó herida y su hermano se volvió loco para protegerla. Esta vez fue Yelingling, y desde que Yelingling llegó al equipo de Woundian, su hermano tiene cada vez menos tiempo para preocuparse por ella. Efectivamente, con una cuñada, el amor desaparecerá. Uliena suspiró por un momento, luego miró a Zuzukin con la cintura estirada, la cola de zorro extendida desde la cadera, sosteniendo dos dagas en sus manos y dijo. Kitty, la hermana está aquí para jugar contigo. El verdadero cuerpo del inframundo. El clon de la sombra del inframundo. Empuje del inframundo. Los círculos oculares de Uliena mostraban fluctuaciones rosadas como el agua, que sin duda era la habilidad ocular de creación propia de Vivian. La cola de zorro de Uliena se balanceó y se convirtió en largos látigos, sostuvo una daga y apuntó a las garras de Zuzukin. Una vez que un zorro se enamora de alguien, seguirá a ese hombre hasta la muerte. Ian es leal al palacio Wu-un, por lo que Uliena también debe ser leal al palacio Wu-un, por lo que no hay nada de malo en darle a Uliena esta habilidad para mejorar su combate cuerpo a cuerpo. Capacidad. Imperio Espíritu Marcial, has brutalizado a mi clan de bestias del alma. Hoy, yo, Xiao Wu, te haré saber lo que significa estar realmente hecho ánicos. Los ojos de Xiao Wu estallaron con una infinita intención asesina, y pateó a San Chuantao. Con sus piernas delgadas. San Chuantao sostenía una espada gigante de luna llena en una mano y otra en la otra. Mientras resistía el ataque de Xiao Wu, se burló. Mata a tu gente, viejo conejo, ¿de dónde vienen los anillos del séptimo y octavo alma que tienes? Sí, los libros de conocimiento que he aprendido dicen que las bestias del alma se transforman, y después de cultivar hasta el nivel 70, los tres anillos de alma restantes deben obtenerse cazando bestias del alma. No se obtiene tu anillo del alma también cazando bestias del alma. ¿Estás aquí? ¿Qué calificaciones tienes para vengar al clan de las bestias del alma? San Chuantao obviamente no sabía de qué estaba hablando Xiao Wu, por lo que se burló de sí mismo, pero esta ola de burlas no tendrá ningún impacto si no sabe la verdad. Chuantao continuó. Cazar compañeros para ganar poder se define como un maestro de almas malvado en todo el continente. Tú, un maestro de almas malvado, eres lo suficientemente digno de vengar a tus compañeros de tribu con rectitud. ¿Eres digno? Cállate. Las que yo, Xiao Wu, cazo son todas bestias del alma malvadas que ponen en peligro al clan de las bestias del alma, y las bestias del alma marina que cazó no son miembros de nuestro clan de bestias del alma continental. Xiao Wu dijo enojado. Solo las bestias espirituales de conejo como tú pueden dar por sentado esas palabras. Después de todo, en el mundo de las bestias espirituales, las bestias espirituales más bajas como tú tienen que reproducirse de vez en cuando para proteger a la raza de ser destruido descendientes. Para protegerse de ser cazado por otras bestias del alma durante el proceso superficial y de alimentación, ser tan hipócrita como una serpiente y Wu es la operación más básica. Significa que la hipocresía y el doble rasero están inherentemente grabados en el acn de las bestias del alma como tú. Sancho Antao sonrió con desdén, como si hubiera visto a través de ti. Cállate, no permitiré que insultes a nuestro clan de conejos. Cuerpo dorado invencible. Teletransportación. Asesinato explosivo en ocho etapas. Trucos aburridos, clon de luna llena, defensa de luna llena. Fin de este capítulo, capítulo 310 de Uru que rompe el alma Yanu Gui se une, actualización adicional. La espada gigante de luna llena en la mano de Sancho Antao se convirtió en cuatro y lo rodeó, bloqueando fácilmente el ataque cuerpo a cuerpo de Xiao Wu bajo el control de la distracción. Después de que expiró el límite de tiempo para el invencible cuerpo dorado de Xiao Wu, Sancho Antao inmediatamente lanzó el Pegasus Meteor Fist y usó una serie de combos con Frisbee para golpear el ojo derecho de Xiao Wu. El ojo derecho de Xiao Wu se convirtió en un ojo de panda y se hinchó. Ojos de panda, todavía te ves más sumiso. Así el rostro de Sancho Antao se llenó de una sonrisa. Para alguien con un doble rasero como Xiao Wu, use palabras para hacer temblar su corazón, romper sus defensas internas y luego atacar con todas sus fuerzas, para que la batalla pueda terminar fácilmente. Pendejo, te mataré. Los ojos de Xiao Wu se llenaron de fiereza, y usó sus manos y pies para atacar a Sancho Antao locamente, pero Sancho Antao simplemente caminó tranquilamente y esquivó hacia atrás, elegante y tranquilo, respirando constantemente, sin mostrarse. Mucho esfuerzo físico, mientras que la respiración de Xiao Wu se hacía cada vez más urgente. Xiao Wu. Xiao Wu, cálmate. Al ver a Xiao Wu volviéndose loco, Zuzuki y Nin Ron Ron dijeron algo malo en secreto y rápidamente llamaron a Xiao Wu. Es demasiado tarde para recordártelo ahora. Una extraña sonrisa apareció en la esquina de la boca de Sancho Antao, y los discos volaron por todos lados, experimentemos mi golpe de Chuantao nuevamente. Sancho Antao extendió las manos y agarró la patada de Xiao Wu. Pantorrilla cortar la pierna derecha. Usando su pierna derecha como punto de apoyo, su cuerpo giró rápidamente con Xiao Wu, sin darle oportunidad a Xiao Wu de usar sus habilidades blandas para envolver su cuerpo. Luego arrojó al aire a Xiao Wu, cuyo cerebro estaba un poco mareado, y activó el corazón dispersor de las cuatro aperturas. Como antes, usando las cuchillas redondas en todos los lados como escalones, el trasero, el vientre, el pecho y todas las partes de Xiao Wu. La parte del cuerpo recibió con agrado el toque del ataque de Sancho Antao. La razón principal por la que Xiao Wu, quien pasó la séptima prueba del nivel rojo, fue tan inútil y derrotó a Sancho Antao esta vez más rápido que la última vez fue por Tang San. Este tipo protegió muy bien a Xiao Wu y no le permitió a Xiao Wu para hacerlo. Un pequeño daño ha restringido excesivamente el crecimiento de Xiao Wu. De lo contrario, ¿por qué el anillo del alma de Xiao Wu sería tres morados y cinco negros? El de Ning Rongron era dos morados, cinco negros y uno rojo. En el trabajo original, Xiao Wu usó su cuerpo de semidios para luchar contra Demon Bear Douluo. Tang San se había comido el mal de amor aquí durante mucho tiempo. Naturalmente, su cuerpo de semidios había desaparecido y su carácter era tan insoportable. Por lo tanto, naturalmente quedaría expuesto. Fácilmente cuando se enfrentó al ataque de lengua venenosa de Sancho Antao, un defecto, y luego aprovechó la oportunidad para ser golpeado violentamente. Xiao Wu, no. Tang San, quien pudo atacar con facilidad bajo el equipo de Qian Jun Demon con Kering Douluo, escuchó los gritos de Xiao Wu e inmediatamente se confundió. Douluo conquistador de demonios envió un mensaje. Hermano, la fuerza de este niño ha mejorado demasiado rápido. La última vez que peleamos, estábamos igualados. Ahora nosotros dos hermanos podemos incluso ganar ventaja cuando unimos fuerzas. No debemos permitir que este niño sí. Qian Jun Jiang Mo se miró y usó el control distraído de la secta de los siete tesoros de azulejos esmaltados. Los anillos del alma en su cuerpo se iluminaron uno tras otro, y lanzó una habilidad del alma combinada. Debido a que Tang San estaba preocupado por Xiao Wu, lo golpearon con un palo sin comprobarlo, con un clic, se rompieron tres costillas y una gran bocanada de sangre brotó de su boca. El cuerpo de los nueve tesoros protege la luz divina. El octavo anillo del alma de Nim Rong Rong, de cien mil años de antigüedad, se iluminó y la luz brilló sobre Xiao Wu, protegiendo a Xiao Wu. Rong Rong, gracias. Cuando Tang San vio a Xiao Wu salir del problema, levantó su mano derecha y usó el espíritu marcial del rey plata azul. El primer, segundo y tercer anillo espiritual se iluminaron y gastó mucho espíritu. Poder para darse unos bocados y recuperarse de sus heridas. Tres aperturas para controlar el corazón. Tang San. No esperaba que también practicaras el control de distracciones y lo dominaras en tan poco tiempo. El palo Douluo Panlong conquistador de demonios señaló a Tang San, con los ojos un poco sorprendidos. ¿Por qué Tang San lo había hecho la última vez? No usé el control de distracciones cuando luché contra él, y Tang San acababa de regresar al campamento militar de Tiandou hace dos días, así que pensé que Tang San había pasado dos días practicando esta técnica, y estaba sorprendido por el talento de Tang San. La cara de Tang San se contrajo levemente cuando escuchó esto. Ya había alcanzado el estado de corazón de control de tres aperturas durante la competencia Soul Master. Después de la competencia Soul Master, dejó esta habilidad a un lado. Si no fuera por Qian Jun cuando Demon Subdwindou lo fue usado frente a él, casi olvidó que conocía esta técnica. Lo que Tang San no esperaba en absoluto era que el control de distracciones pudiera usarse con varias habilidades del alma al mismo tiempo. Si lo hubiera sabido, habría practicado esta técnica desesperadamente para alcanzar el estado del corazón exquisito de los siete orificios. H. M. P. H. Vuelve. Tang San sostuvo el tridente de Poseidón y luchó contra Qian Jun Demon con Kerim Douluo nuevamente. No hay muchos soldados en el campamento de retaguardia del ejército de Tiandou, pero cada soldado tiene un aura fuerte y sangrienta, y hay dos ancianos con un aura fuerte entre ellos. Estos dos ancianos son el cuarto anciano y el séptimo anciano de la secta Othian. Y hay una palabra escrita en la puerta de este campamento militar. Comida. Cuarto hermano, no quiero quedarme aquí para proteger esta comida y esta hierba. Quiero ir al campo de batalla para matar al enemigo. Suspiró el séptimo anciano. El cuarto anciano lo regañó. Cállate, los dos ejércitos están peleando. La comida es el alma. Es nuestro deber cuidar esta comida. El séptimo anciano dijo insatisfecho. Responsabilidad, responsabilidad, lo has dicho varias veces, ¿dónde puede tener la mano de obra el imperio espiritual? Si nos atacan por detrás, ¿no sería suficiente que tú protejas aquí solo? Después de cinco años de entrenamiento, Tan Laoki finalmente superó el nivel 93. Fue una buena oportunidad. Para mostrar sus habilidades. Si pierde esta oportunidad, entonces probablemente no tendrá ninguna oportunidad hasta que muera de viejo. A menos que el imperio Tiandou sea derrotado, entonces no tendrá oportunidad de mostrar su poder. Esto se llama resistencia impotente. En ese momento, flechas ardiendo en llamas cayeron del cielo hacia el campamento de granos y pasto. No, séptimo, protege la comida rápidamente. Protector del cuerpo hauteano. El cuarto anciano y el séptimo anciano de Arrou. Los soldados de afuera no tuvieron tanta suerte. A pesar de que habían experimentado cientos de batallas, todavía estaban tamizados ante la lluvia de flechas. Oh, la explosión del Spirit Empire llegó justo a tiempo. Miclear Skiamer ya tiene sed. Dijo sorprendido el séptimo anciano. En cuanto a los soldados muertos, no le importaba en absoluto. Después de que terminó la lluvia de flechas, la figura de Tan Liyan voló en el aire en un instante, sosteniendo el clear Skiamer y rodeada por nueve anillos de alma, mirando al alma maestra del Spirit Empire con desdén. Cuarto hermano, déjame a estos tipos, no tienes que actuar. El cuarto anciano sacudió la cabeza sin hablar, tomó el clear Skiamer y se sentó con las piernas cruzadas. Pequeños bastardos del Imperio Muun, me temo que no habrían pensado que el granero está custodiado por dos Douluo titulados. Muere para mí, sol abrasador. Inumerables meteoritos en llama se estrellaron, solo una tercera habilidad del alma. Los dos contras liderados por el Imperio Muun resultaron gravemente heridos. Muere. La figura de Tan Liyan brilló, y el enorme clear Skiamer golpeó al maestro del alma del Spirit Empire. Cuando el maestro del alma del Spirit Empire vio el enorme clear Skiamer, su rostro estaba lleno de desesperación. En el momento crítico, una lanza que exudaba un aura escarlata cayó del cielo y fue insertada frente al maestro del alma del Imperio Muun. El aura aterradora sacudió directamente a Tan Liyan. Las pupilas del cuarto anciano se encogieron y voló para apoyar a Tan Liyan. Arma que rompe el alma. Miró décimo dos Helder cuarenta y siete. Después de ver claramente la aparición del espíritu marcial, sus pupilas se encogieron y su cuerpo se sintió un poco frío. Esta arma desgarradora está rodeada por nueve anillos de alma. Dos amarillos, dos morados, cuatro negros y uno rojo. Un Douluo titulado con un anillo de alma de cien mil años de antigüedad y una pistola rompealmas. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo puede la pistola rompealmas atravesar un Douluo titulado? El séptimo anciano no podía creerlo. Con miedo en su rostro, saben muy bien lo poderosa que es el alma de Sulbrea Kingun. El nivel Sul-Douluo viene con un anillo de alma de ochenta mil años de antigüedad, y su fuerza es comparable a la de un Douluo titulado. Si realmente rompen el titulado Douluo, su fuerza es realmente inimaginable. Sin mencionar el Cleared Skiamer, incluso la Seven Killing Sword palidecería en comparación con él, sin mencionar que también tenía un anillo de alma de cien mil años. Cuarto anciano, séptimo anciano, mucho tiempo sin vernos. Se escuchó una voz familiar y un hombre de mediana edad apareció encima del arma que rompe el alma. El hombre de mediana edad pisó el arma que rompe el alma y miró al cuatro y siete ancianos con frialdad. Yanu Udi, eres tú. Yanu Udi sostuvo el arma que rompe el alma y apuntó a los dos ancianos de la secta Othian. Un aura indomable y aterradora brotó de su cuerpo y el aire a su alrededor se distorsionó. Entra el alma rota Douluo Yanu Udi, anciano de la secta Othian, estoy aquí para enviarte en tu camino. Capítulo 311 Sintiéndose renovados y renovados, los hermanos Yan perforaron la secta Othian Yanu Udi, la pistola marcial que rompe el alma, el título de nivel 92 Douluo, el alma que rompe el título, dos anillos de alma amarillos, dos anillos de alma morados, cuatro negros. Y un anillo de alma rojo. ¡Bum! También se abrió una pared y varios soldados salieron volando y se estrellaron contra las tiendas circundantes. Una figura que sostenía una lanza y estaba rodeada por ocho anillos de alma salió lentamente del humo. Eres tú, Yanu Udi, y en realidad todavía estás vivo. Yo, Yanu Udi, estoy aquí para enviar a dos ancianos de la secta Othian a Occidente hoy. Gritó fríamente Yanu Ushuan, rodeado por dos amarillos, dos morados y cuatro negros. Y ocho anillos de alma, nivel de poder del alma 82. Después de que Yanu Udi decidió unirse al palacio Wuun, Yanu Ushuan sintió que podía hacerlo de nuevo. Dado que sus hermanos mayores se habían unido, no sería un problema para él rendirse en ese momento y también salvó a algunos de los miembros de su clan. Por lo tanto, tenía la mente abierta y reunió el poder de romper nuevamente e inmediatamente superó el nivel 80. Después de diez años de acumulación de poder del alma y casi cinco años de duro entrenamiento, su nivel de cultivo alcanzó el nivel 82. Yanu Udi, Yanu Ushuan, ustedes dos hermanos se han convertido en lacayos del imperio Wuun. ¿Son dignos de los miembros muertos del clan Poyi? Le gritó enojado el cuarto anciano a Yanu Udi. El cuarto anciano no tomó medidas directamente porque tenía miedo del poder de la pistola rompealmas, que era tan poderosa como un douluo titulado. Si Yanu Udi todavía era un suldo uluo y se atrevía a hablarles así y los quería. De morir, los dos habrían matado a Yanu Udi con sus martillos. Yanu Ushuan. En aquel entonces, el clan Poyi eran solo perros de su secta Otihan. Si un perro era desobediente y quería morder a su dueño, por supuesto tendría que ser golpeado. Si un perro salía de casa y regresaba y mordía a su dueño, habría que matarlo. Al escuchar esto, Yanu Udi se echó a reír. Lo siento por los miembros muertos del clan Po. ¿Qué calificaciones tienen para decir esto, bastardos que usan nuestro clan Po como carne de cañón? El imperio Uun es ciertamente odioso, pero yo, viejo Yan, lo que más quiero matar son ustedes, un grupo de desperdicios que están codiciosos de la vida y temen a la muerte. ¿Te atreves a llamarme desperdicio, pero yo, tan Liyan, quiero ver qué capacidades tienes tú, el alma? Breaker do Ulvo, son capaces de correr desenfrenados frente a nosotros, el mejor espíritu marcial del mundo. Es nuestro clear skiamer. Tan Liyan, que tenía mal genio, no pudo soportarlo más. Su quinto anillo de alma se iluminó. Y corrió hacia Yanu Udi con dos clear skiamers en la mano. Bien hecho, hoy yo, el viejo Yan, usaré la sangre de ustedes, bastardos de la secta otiana, para llenar mi arma desgarradora con sangre y atravesarlos, hipócritas. Yanu Udi cortó el suelo con fuerza con su patada, y la persona a la lanza se unió y explotó, sus ojos se pusieron rojos como la sangre, su impulso alcanzó su punto máximo en un instante, su cintura ejerció fuerza, sus músculos se hincharon y la lanza apuntó ferozmente al clear skiamer que estaba apuñalando a Tan Liyan. Camchispas volaron por todas partes y sonó el áspero sonido de la fricción del metal. En la competencia de fuerza pura, Tan Liyan fue derribado y Yanu Udi simplemente dio un paso atrás. El poder puro del clear skiamer fue rechazado por el ataque puro del arma que rompe el alma, lo que muestra cuán fuerte es Yanu Udi en este momento. Oye, Yanu Udi entró en un estado violento en un instante. Su cerebro fue cortado por el dolor en su cuerpo. Sus ojos estaban fijos en la cabeza, el pecho y otras partes vitales de Tan Liyan. Blandió la lanza hacia adelante y corrió hacia adelante. Con sus piernas rápidamente, igualando la explosión, exudando un aura extremadamente poderosa y aguda, cargó hacia adelante como un taladro eléctrico. Tan Liyan estaba asustado por el aura de Yanu Udi en el acto, y su martillo se detuvo por un momento. ¿Quién dijo que el arma que rompe el alma solo viene con un anillo de alma de 10.000 años? En términos de combate, el arma que rompe el alma no solo viene con una habilidad del alma de 10.000 años, sino que Yanu Udi también viene con un campo de dios asesino. Los dos pelearon de nuevo, y el séptimo anciano fue continuamente empujado hacia atrás. Yanu Udi siguió agitando sus manos, levantando hacia arriba y hacia abajo, y lanzando lanzas. Hubo varias técnicas de disparo. Las sombras de las armas en el cielo abrumaron al séptimo anciano que sostenía dos cleares Ki-Amers, sus mangas seguían abriéndose y su cuerpo casi fue penetrado por Yanu Udi varias veces. Explota. Crack. Rompe. Usando habilidades del alma una tras otra, Tan Liyan fue golpeado violentamente por Yanu Udi, y aparecieron grietas en los dos cleares Ki-Amers en sus manos. Maldita sea. Un simple perro guardián de nuestra secta Aotian se atreve a ser tan presuntuoso, Aotian Ji-Hue, Breakin-Word-Hue. Tan Liyan disparó una onda de choque roja, derribando a Yanu Udi varios metros. En cuanto a usar los dos martillos juntos para crear el Pozi-Hue, Tan Liyan no pudo hacerlo. Luego, Tan Liyan rápidamente retrocedió unos pasos y el tercer anillo del alma se iluminó de nuevo, dobla el sol abrasador. Dos martillos Aotianos rojos ardientes giraron rápidamente e innumerables meteoritos cayeron. Una mueca de desprecio apareció en los labios del séptimo anciano. Yanu Udi no pudo esquivar este ataque a corta distancia. Pero lo que acaba de decir Tan Liyan pareció encender una mecha en el corazón de Yanu Udi. Los ojos de Yanu Udi estaban rojos como la sangre y rugió. No somos perros. Nuestro clampo solo puede morir de pie y no vivir de rodillas. Si los perros también son los perros falderos de tu secta Aotian, arrodíllate frente a Wuhun Hol para ceder tierras y orar por una compensación. Perdón. Quinta habilidad del alma, rompe. Yanu Udi ignoró los meteoritos que volaban y corrió hacia Tan Liyan. El arma desgarradora en su mano apuntaba directamente al pecho de Tan Liyan. Toda su persona estaba llena de agresión infinita. Los meteoritos a su alrededor parecían ser golpeados por Yan. Invincible estaba asustado por esta aura y lo alejó automáticamente. Por donde pasaba Yanu Udi, el suelo circundante comenzaba a agrietarse y el séptimo anciano que usó la habilidad del alma no tuvo tiempo de defenderse de este disparo. Viejo 7, ten cuidado. El cuarto anciano que estaba peleando con Yanu Udi encogió sus pupilas, rápidamente voló hacia Yanu Udi y golpeó el pecho de Yanu Udi con un martillo. Ante este golpe rápido y violento, Yanu Udi no lo esquivó en absoluto, creía en su hermano menor. Viejo, tu oponente soy yo. Como contra, excepto por su poder de ataque, Yanu Udi no se podía comparar con los cuatro ancianos. Su cuerpo saltó en el aire, como un lanzador de jabalina lanzando una lanza, Yanu Udi hizo su máximo moverse postura estándar para lanzar un arma. Con un movimiento de su vista, bloqueó la ruta que debía tomar el cuarto anciano Chu y Yanu Udi y le arrojó una lanza, que atravesó el aire sin siquiera emitir un sonido. Sintiendo el aliento del arma desgarradora que se acercaba cada vez más, el cuarto anciano apretó los dientes. Si este martillo rescatara al séptimo anciano, definitivamente sería apuñalado hasta el centro por Yanu Udi. Yanu Udi resultaría gravemente herido en la mayoría. Si no lo salvaba, el séptimo anciano sería apuñalado hasta la muerte por Yanu Udi. Finalmente, el cuarto anciano se detuvo y agitó el martillo, golpeando el brazo derecho de Yanu Udi. ¡Clac! ¡Wow! El brazo derecho de Yanu Udi se rompió, y el arma desgarradora se desvió ligeramente hacia la derecha. La pistola desgarradora que originalmente penetró el corazón cortó todo el brazo izquierdo de Tan Liyayan. ¡Ah! Sonó el doloroso grito de Tan Liyayan, su brazo izquierdo fue destruido, la sangre brotó del brazo roto y el fuerte olor a sangre llenó el aire. Hermano, ¿estás bien? Yanu Suan recuperó su arma desgarradora y corrió al lado de Yanu Udi. ¿Cómo estás, viejo siete? El cuarto anciano rápidamente sacó la medicina curativa de la guía del alma de almacenamiento y la puso en la boca de Tan Liyayan. ¡Ja ja ja, alégrate, esta pequeña herida no es nada! No había expresión de dolor en el rostro de Yanu Udi. Se rompió la mano izquierda y los huesos dislocados de su brazo derecho inmediatamente volvieron a sus posiciones originales. El clear skiamer lanzado por el cuarto anciano sin ninguna energía aún no pudo romper los huesos de Yanu Udi, quien también era un douluo titulado y había tomado varios materiales medicinales como alquimista. Yanu Udi gritó. Wu Shuang, después de que matemos a estos dos viejos, mataremos a todos los bastardos de la secta Otián en el campamento Tiandou. Maldito bastardo de la secta Otián, en realidad dejó casi 50 discípulos directos en el campamento militar de Tiandou, y menos más de 30 de ellos fueron a pelear. Dejó que los demás murieran y encontró el momento adecuado para conservar su fuerza para cosechar los beneficios de los pescadores. Fue muy calculador. Eso es. Así es, nuestro clan Pozi tiene más de 100 armas desgarradoras que ya están sedientas y listas para perforar los cofres de estos bastardos de la secta Otián en cualquier momento. Fin de este capítulo, capítulo 312 el clan Pozi completamente loco. Al escuchar a Yanu Udi y Yanu Ushuan, que llamaban a sus miembros de la secta Otián, el cuarto anciano y Tan Liyan estaban tan enojados que temblaban por todos lados. ¡Wu Shuan, vamos, matemos a estos dos perros viejos! Gritó Yanu Udi, y el séptimo anillo de su alma se iluminó. La séptima habilidad del alma, la verdadera forma del alma del arma. La verdadera forma del alma del arma. Yanu Ushuan también usó la verdadera forma del alma del arma, y el octavo anillo del alma en su cuerpo se iluminó. La octava habilidad del alma, destruir. El octavo anillo del alma en el cuerpo de Yanu Udi se iluminó, y luego el noveno anillo del alma de cien mil años también se encendió, y una luz escarlata sin fin convergió en la cabeza del arma que rompe el alma. La octava habilidad del alma, destruir. La novena habilidad del alma, matar. ¡Wu Shuan, vamos! Está bien. Los hermanos Yan aplastaron el suelo con sus pies y corrieron hacia el cuarto y séptimo ancianos de la secta Othian. Cada vez que los dos daban un paso, aparecía un gran hoyo en el suelo, y el aura asesina escarlata en todo su cuerpo incluso se condensaba en una sombra sangrienta. Yanu Udi y Yanu Ushuan, cuyo poder del alma, impulso y poder del alma explotaron con todas sus fuerzas, eran como dos sangrientos taladros eléctricos gigantes, atacando al cuarto anciano y al séptimo anciano a espalda con espalda. Viejo 7, defiende. El cuerpo Kahn sonó una violenta colisión de metal, chispas se desbordaron sin sentido y estallaron aterradoras ondas de energía. Las tiendas circundantes y las bolsas de arroz en el interior fueron destrozadas por las ondas de energía. A los cuatro miembros de X4 sonrieron y rugieron, tratando de usar sus voces para aumentar su poder de ataque e impulso. Ys, ys, sonó el sonido áspero del metal desgarrándose, y se vio que el arma que rompía el alma penetraba la defensa del clear skiamer poco a poco. El arma apuntaba al clear skiamer y el clear skiamer del cuarto anciano mordió. Poco a poco se abrió. Por otro lado, el clear skiamer de Tan Liyan fue perforado poco a poco por Jan Ushuan, que estaba en el nivel contra, porque Jan Udi lo había golpeado con varias grietas antes. Imposible, imposible. El mío es el mejor espíritu marcial del mundo, el clear skiamer. No puede ser derrotado por una simple pistola que rompe el alma. Rugieron locamente el cuarto anciano y Tan Liyan, y el poder de su alma irrumpió en el claro. Skiamer en un intento de fortalecer la defensa. En el momento en que las mentes del cuarto anciano y Tan Liyan estaban un poco rotas, los dos hermanos Jan Udi y Jan Ushuan parecían haber estado de acuerdo. Cortaron hacia adelante con su pie derecho, rápidamente se dieron la vuelta y con la ayuda de su cintura. Fuerza, las lanzas cargaron y apuñalaron de nuevo. Matar destruir devolver carabina el arma que rompe el alma atravesó el clear skiamer y luego penetró los cuerpos de los dos ancianos de clear skisect. Junto con los rostros fríos de los hermanos Jan y el cuarto anciano, la sangre fluyó desde la comisura de la boca de Tan Liyan y la ronda. Los alumnos se quedaron mirando y nació una pintura de fama mundial. El cuarto anciano, Tan Liyan, miró las dos armas desgarradoras con una expresión apagada y la sangre fluía constantemente de las heridas, y murmuró, imposible, imposible, ¿cómo podría mi clear skiamer ser derrotado por un mera pistola que rompe el alma? Sacudiendo la sangre, le dio la espalda a los ancianos de la secta Otihan que se habían suicidado. El anciano de la secta Otihan extendió su mano para continuar luchando, pero su corazón fue traspasado y cayó al suelo impotente, cerrando los ojos para siempre. Wushuang, es genial. Ha pasado mucho tiempo desde que los dos peleamos tan felices. Jan Udi enganchó a Jan Wushuang por los hombros y se rió a carcajadas. Después de más de diez años, los dos hermanos pelearon uno al lado del otro nuevamente, y el que mataron era el mayor de la secta Otihan. Un perro, y un mayor entre los perros viejos, es tres veces más feliz. Los maestros espirituales del imperio espiritual alrededor miraron a los hermanos Jan con expresiones de asombro y tragaron inconscientemente. Este es el poder del espíritu de la pistola rompealmas que viene con un anillo espiritual de diez mil años. Oye, ven aquí. Jan Wupai señaló con la mano al maestro espiritual del imperio espiritual en el frente. Señor, ¿cuáles son sus órdenes? El suldo Uluo del imperio Uun apretó los puños respetuosamente hacia los dos hermanos Jan. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no actúas rápidamente y observas lo que estás haciendo? Dijo Jan Udi con brusquedad. Oh, hermanos, háganlo. El suldo Uluo dio la orden, y las docenas de maestros del alma del imperio Uun levantaron sus antorchas y las arrojaron a las tiendas de comida, y las llamas comenzaron a encenderse. Después de ver que todos los graneros estaban encendidos con antorchas, Jan Udi dijo. Wusuan, vamos a matar a todos los bastardos escondidos de la secta Otean. Los hermanos Jan abandonaron los graneros en unos pocos instantes y llegaron al clan Po. Frente a estos cien miembros del clan, estos miembros del clan ya estaban completamente armados y vestían una armadura hecha de enredaderas divinas de plata azul. El clon de Vivian lo hizo con sus propias manos, y nadie por debajo del nivel de Sul Sain pudo atravesar la defensa. Líder del clan, líder del segundo clan. Mata a todos los ladrones de la secta Otean. Jan Udi levantó los brazos y levantó el arma desgarradora que tenía en la mano. Mata a todos los ladrones de la secta Otean. X-101 también levantó 101 armas desgarradoras, haciéndose eco de Jan Udi. Que sepan esos bastardos que el clan Po no puede ser humillado. Que sepan esos bastardos que el clan Po no puede ser humillado. Despacho X-101. Salir. X-101 tan pronto como terminó de hablar, todos los miembros del clan Po C entraron en un estado violento y se apresuraron al campamento del imperio Tiandou. Por donde pasaban, había cadáveres tirados en el suelo con el pecho penetrado y las armaduras que llevaban. Estaban densamente llenos de sangre. Flechas. Con una armadura azul plateada que puede resistir los ataques del Sul Sain, no temen los ataques de todos los soldados en el campamento Tiandou. Cada miembro del clan Poichi parece haberse convertido en una máquina de matar humanoide. Matando locamente en el campamento Tiandou. El olor a sangre y gritos llenaron todo el campamento. Todos los poderosos maestros de la secta Otián en el nivel Sul Sain fueron asesinados por Yan Udi y Yan Ushuan. En cuanto a aquellos en el nivel Sul Douluo, murieron ya en la transformación del palacio Tiandou. Solo quedaban dos, y esos dos eran los dos titulados Douluo importados paralelamente en el campo de batalla. Entre la multitud, un tipo que vestía un uniforme académico blanco y negro con cabello blanco, que no parecía ni un hombre. Ni mujer, yacía sobre una pila de muertos. Zon miró con los ojos muy abiertos la tragedia humana que sucedió frente a él. Esta persona era Yudasi. Yudasi era demasiado débil, su cerebro no era lo suficientemente bueno y estaba ni hombre ni mujer. Naturalmente, era imposible dejarlo o ir al campo de batalla. No. Lo siento, no, la familia Poe ha robado la casa. Tengo que decírselo a la señora rápidamente. Dijo Yudasi bruscamente. Yudasi cargó un cadáver en su espalda, se limpió la sangre de la cara y salió gateando del campamento usando la cubierta de la tienda y los soldados que resistían a su alrededor. En el proceso, no sabía quién. Estaba siendo atacado. La multitud que corría pisó tantos pies que muchos huesos de mi espalda se rompieron. No puedo parar, la señora todavía está esperando noticias mías. La sangre fluyó por la comisura de la boca de Yudasi y sus manos cubiertas de tierra continuaron arrastrándose. Cuando estaba a punto de salir corriendo del campamento, la luz circundante se atenuó repentinamente y la sombra de un caballo de guerra apareció frente a él. Ojos. Yudasi miró hacia arriba y vio que el caballo de guerra ensangrentado continuó saliendo corriendo del campamento, sin prestarle atención en absoluto, y el casco del caballo pisó su frente. Al ser pisoteado con fuerza por el caballo de guerra, Yudasi hizo rodar su ojos y se desmayó. Fin de este capítulo. Capítulo 313. Ataques de Poseidón. En el campo de batalla principal, la guerra aún continúa. El imperio Tiandou obviamente todavía no sabe que su casa ha sido robada y que el clan roto también los ha puesto patas arriba. Los gritos de matanza continuaron como una fuerza abrumadora y, de vez en cuando, luces amarillas, moradas y negras se encendían debajo. La lucha de Dan, Dan, Dan Tamsan y Qian Junio para someter al demonio se volvió cada vez más intensa. Debido a que Tamsan sólo usó tres habilidades del alma de 10.000 años, que eran habilidades del alma de alto nivel. En el nivel del anillo del alma de 50.000 años, Tamsan consumió casi con el cuarto nivel de poder del alma, no se atrevió a soltar sus manos y pies para luchar contra Qian Jun Xiangmo nuevamente, y fue reprimido en todas partes. La espada Douluo y el Lightling Douluo de arriba eran indiferentes al resultado, y la lluvia de espadas y la energía de espada infinita en el cielo seguían chocando. Tan Xiao comenzó a mostrar fatiga ante los ataques combinados de 4 y 5 adoradores. El peso del clear skiammer era demasiado pesado y era completamente insoportable luchar durante mucho tiempo al mismo nivel. La quinta y cuarta ofrendas son espíritus de super bestias, uno es el espíritu de King Luan y el otro es el espíritu de León. Pd. 4 o 5 están dedicados a las artes marciales, el anime es muy original, así que lo escribiría así. Hermano, usemos un movimiento especial. Este niño está a punto de morir. Mátalo de una vez, dijo Douluo, el conquistador de demonios. Está bien. Novena habilidad del alma, seres sintientes cruzando. X2 Kianjun, Douluo conquistador de demonios usó su último movimiento, dos dragones gigantes destructores del mal rugieron en el cielo, el campo devorador elemental se abrió y los dragones destructores del mal devoraron todo en el campo en el cielo toda la energía. Toda la vegetación circundante se marchitó y la sangre del suelo se evaporó. El poder puro del alma se elevó hacia la boca del dragón destructor del mal, y el dragón destructor del mal continuó creciendo en tamaño. Después de tragar toda la energía circundante, los dos dragones malvados se entrelazaron y se convirtieron en un palo gigante que se enrollaba en un dragón. El enorme coiling dragón stick fue presionado hacia abajo, combinado con las fluctuaciones del poder del alma de los dos hermanos hasta el nivel 97 y el poder del alma absorbido por los alrededores. Si Taniao tomara este movimiento, a menos que los nueve anillos explotaran, el único resultado posible sería la muerte. ¿Puede mi tridente de Poseidón captar este movimiento? Sintiendo la presión abrumadora, el rostro de Tansan estaba extremadamente solemne y por primera vez tuvo algunas dudas sobre el poder del arma divina. La marca del tridente dorado en su frente se iluminó con una luz dorada, y el tridente de Poseidón en su mano flotó automáticamente, con misteriosas runas destellando a su alrededor. El corazón de Poseidón viene con la habilidad, Universe Breaks Demons. El tridente dorado de Poseidón chocó con el enorme bastón del dragón en espiral. El sonido de la colisión de metal resonó en todo el campo de batalla, y la deslumbrante luz roja y la luz dorada brillaron a través de los soldados del imperio Tiandou y armas. El maestro del alma de bajo nivel del sulempire cerró los ojos. El vacío tembló, se extendieron aterradoras ondas de energía y las batallas en el campo de batalla se detuvieron debido a esta enorme fluctuación de energía. Durante la colisión entre las dos olas, el Coiling Dragon Stick y el Poseidón Trident se mostraron indiferentes por un tiempo. Pero pronto, la luz dorada del tridente de Poseidón comenzó a atenuarse, mientras que el palo del dragón enrollado era continuamente bendecido por el poder del alma de Tianjun Demon con Kerim Douluo, y su energía aún era fuerte. No, Tanshan sostenía el Clear Esquiamer. En el Clear Esquiamer había seis anillos negros, dos rojos, uno negro y nueve grandes anillos espirituales. Tanshan saltó y usó el gran martillo Sumeru. El Clear Esquiamer golpeó el tridente de Poseidón. En el extremo inferior del poste de la Alabarda, las venas de su brazo salieron y su cara se puso roja, tratando de reprimir el bastón del dragón enrollado. En el otro lado, se abrieron grandes pozos y Tan Bao, cuyos brazos estaban cubiertos de sangre, miró fijamente al cocodrilo dorado frente a él. La Pagoda Glaseada de los Siete Tesoros en sí al mismo nivel es más débil que el espíritu marcial Hyuxina y Tan, sin mencionar que la fuerza de Ishianro es la de un Douluo titulado, y su cultivo es mucho más alto que el de Ninfengzi. Con la ayuda de Ishianro, Jin Crocodile no pudo sentir el dolor en absoluto y el dolor no se transmitió a su cerebro tan rápido como el tratamiento de Ishianro. La propia fuerza de Tan Bao era más débil que la del cocodrilo dorado, y no se podía comparar con el apoyo, por lo que fue golpeado muy miserablemente por el cocodrilo dorado. Ambos brazos estallaron en sangre porque no podían soportar el enorme poder del cocodrilo dorado. Tan Bao, acepta tu muerte. El cocodrilo dorado se dio a la vuelta y agitó la cola del cocodrilo gigante como un látigo. Tan Bao fue derribado directamente. Una gran bocanada de sangre brotó de su boca y tres costillas de su pecho se rompieron. Maldita sea, si quieres que muera, tienes que pagar con tu vida. Gran martillo Sumeru Los ojos de Tan Bao estaban escarlata y estaba listo para hacer explotar el anillo en un intento desesperado. Del lado de Tang San, siendo constantemente presionado por el Coiling Dragon Stick, el tenue tridente de Poseidón repentinamente estalló con una deslumbrante luz dorada, y todos los seres vivos colapsaron como si estuvieran hechos de papel. Dos palos de dragón enrollados llenos de grietas salieron volando de los seres sintientes y se clavaron en el suelo. Una gran bocanada de sangre brotó de la boca de Qian Jun Jiang Mo y cayó al suelo. Su alma marcial resultó dañada y su cuerpo resultó gravemente herido. Todo el cuerpo de Tang San se había vuelto completamente dorado en este momento, y el clear skiamer en su mano se retrajo automáticamente hacia su cuerpo. El brillo dorado se elevó de su cuerpo como una llama. Detrás de él, una enorme sombra dorada emergió lentamente. Cuando llegó afuera, la luz y la sombra eran ilusorias, y la altura era 300 veces mayor que la del cuerpo de Tang San. Podía ver vagamente que parecía ser un ser humano con una armadura dorada. Al mismo tiempo, la luz dorada se llena de una energía majestuosa e infinita, y toda la armadura está cubierta excepto la cara, pero la cara es completamente ilusoria y no se puede ver con claridad. La enorme figura de cientos de metros de altura exudaba una incomparable sacralidad. El aura cálida hizo que todos los soldados y maestros del alma en el campo de batalla dejaran de luchar inconscientemente, incluidos Golden Crocodile y Tang Lao. Todo el campo de batalla estuvo en silencio por un tiempo. Incapaz de moverse, Tang San sintió esta fuerza familiar e inconscientemente gritó. Señor Poseidón. La voz no era fuerte, pero llegó a los oídos de la mayoría de las personas. Golden Crocodile miró la figura ilusoria y exclamó. ¿Qué, ese es el Poseidón? Tang Lao miró la figura de Tang San rodeada de llamas doradas, sus ojos brillaban con luz y su tono era extremadamente emocionado, ¿es esa la razón por la que Xiao Shan se convirtió en Poseidón? ¿Cuál es tu figura? Shueven inmediatamente se arrodilló, el dios del mar está aquí, larga vida al señor Poseidón. ¿Dios, es ese el dios legendario? Con solo aparecer en escena, Qian Hun se desintegró y la técnica de fusión de habilidades del alma de Demon con Kerim Douluo también los hirió gravemente. Todos los maestros del alma en el Imperio Uun miraron la enorme figura de Poseidón, con los ojos llenos de anhelo y miedo por ese reino, mientras que el Imperio Tiandou estaba extasiado. En este momento, el Poseidón que apareció detrás de Tang San de repente dio un paso adelante, atravesó el cuerpo de Tang San y llegó al frente de él. Con un ligero movimiento de su mano derecha, el tridente dorado que pesaba 108.000 kilogramos. Cayó en su enorme palma. Con un movimiento rápido de su mano, el tridente fue inmediatamente iluminado por la llama dorada, e inmediatamente creció en tamaño. Con un movimiento rápido de su mano, el tridente fue inmediatamente iluminado por la llama dorada, e inmediatamente aumentó 300 veces su tamaño, coincidiendo completamente con la sombra dorada. Una voz profunda, vigorosa y majestuosa vino a la mente de Tang San. He estado en el mundo acuático de Douluo durante más de mil años y finalmente gané la posición de Poseidón. Creé mis propias trece alabardas doradas, barriendo el mar sin cualquier rival. Ahora paso tus primeras tres alabardas, solo las usaré una vez. El primer movimiento, tormenta incierta. El tridente de Poseidón se balanceó ligeramente, y cada anillo dorado parecía desordenado, pero parecía tener ojos largos sobre Golden. Crocodile Douluo y Rion Douluo. King Luan Douluo, Agedis Douluo y otros, mientras que los ataques de habilidades del alma lanzados por Golden Crocodile y otros Douluo se limpiaron directamente como si fueran manchas de aceite. Incluso hay una apertura que quiere colocarse en Ninear Douluo. Señora. Estalló rápidamente Xiaofen y se paró frente a Yishian Rou, sujetándolo. En la niebla, Poseidón miró con desdén a varios Douluo titulados del Imperio de los Espíritus y dijo. Si insultan mi cuenta, primero les cobraré algunos intereses a ustedes, hormigas. La majestuosa voz de Poseidón volvió a sonar en la mente de Tansan. Tormenta incierta, que integra ofensiva y defensa, es la única habilidad restrictiva entre las trece alabardas doradas, y también es la habilidad restrictiva más fuerte. Una vez que golpea al oponente, no importa la edad del oponente. Es, Strong, absolutamente incapaz de moverse ni siquiera medio minuto en ocho segundos. Al ver que Jin Crocodile y otros Douluo no podían mover un dedo sin importar cuánto explotara el poder de su alma, todos los maestros del alma en el Imperio Tiandou abrieron inconscientemente sus bocas. Este es el poder de los dioses. Poder, la habilidad mágica legendaria. Tanao miró las habilidades mágicas frente a él y de repente sintió que el gran martillo Sumeru ya no era bueno. Fin del capítulo. Nobel Crack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 314 El cocodrilo dorado llamado Van Poseidon y las armas ocultas de la secta Tam se activaron por completo. La figura de Poseidon se movió nuevamente, trece alabardas doradas, el segundo estilo, durante mil años. La figura dorada saltó y se convirtió en innumerables luces doradas, llenando el cielo con la sombra de la alabarda. Era como una nube deslumbrante de luz dorada. La nube de luz envolvió directamente a las personas frente a ellos, y la mayor parte de la nube de luz se concentró en el cocodrilo dorado. Era como si los antiguos nunca hubieran sido vistos antes y los recién llegados nunca más fueran vistos. A excepción del cocodrilo dorado Douluo, que tenía una defensa extremadamente fuerte, los otros Douluo titulados fueron todos golpeados hasta el punto de escupir sangre. La defensa diamante de la legión armadura elefante solo duró dos segundos antes de romperse. La legión armadura elefante sufrió mucho. Pérdidas, y Uyancen, los discípulos de la secta que lo protegieron fueron asesinados a golpes directamente. Habilidades de ataque grupal Esta palabra apareció en la mente de innumerables maestros del alma. Fe, mientras yo, el dios del mar Poseidón, pueda cambiar la fe de este continente, mi estatus de dios del mar puede elevarse al nivel de rey dios. Tan-san, este asunto depende de ti. Poseidón miró a Tan-san frente a él por el rabillo del ojo. Se sentía satisfecho sin importar cómo lo mirara. Justo ahora, simplemente movió sus manos ligeramente para mostrar su fuerza incomparable e hirió gravemente al titulado Douluo del imperio espiritual. Poseidón sintió el sentimiento celestial. Innumerables soldados de Douda-Jun miraron su figura ilusoria con entusiasmo en sus ojos, proporcionándoles el poder de la fe. La tercera forma desapareció para siempre. Maestro de Vivian, vete al infierno. Una mirada siniestra brilló en los ojos de Poseidón, y su voz cuando hablaba la tercera forma del tridente de Poseidón era extremadamente poderosa, como la voz del juicio. La luz y la sombra doradas de Poseidón salieron en el aire, trayendo consigo una luz dorada medio ilusoria, que parecía atravesar el vacío, en la luz y la sombra ilusorias y retorcidas, ya había alcanzado al cocodrilo dorado. Si este movimiento golpea al cocodrilo dorado, no hay duda de que el cocodrilo dorado morirá sin un lugar de entierro. Bisabuelo. Gritó ansiosamente Tianyao abajo. Que Poseidón, tan descarado. Hoy, yo, el cocodrilo dorado, usaré mi cuerpo mortal para ver que puede hacerme un dios como tú. Gran rey cocodrilo dorado Sumeru, los nueve anillos explotarán. Vivian insultó casualmente el título de la isla Poseidón. Como maestro, Jin Crocodile naturalmente sabía sobre el asunto de Gouluo e incluso habló con Vivian al principio, siendo irrespetuoso con los dioses. Como criado del clan de los ángeles, Jin Crocodile también creció escuchando las historias de los dioses ángeles. Naturalmente, tenía un gran respeto por cada dios, por lo que al principio solo creía un tercio de las palabras de su aprendiz. Ahora parece que Poseidón es lo que dijo su discípulo, lo mismo que Tang San, un auténtico hipócrita. La activación del noveno examen Poseidón, el noveno examen Ángel y el noveno examen Asura, estos exámenes a nivel de dios, no necesitan depender del carácter del heredero, siempre que el talento sea suficiente, eso es correcto. Pero más tarde, ¿por qué Poseidón, que había estado observando a Tang San, le gustaba cada vez más, siguió protegiéndolo y casi trató a Tang San como a su propio hijo? ¿No es por qué Tang San es muy similar a él? En el cocodrilo dorado, explotaron nueve anillos de alma, dos morados, seis negros y uno rojo, y toda la energía se vertió en el cuerpo. Una luz dorada infinita brotó del cocodrilo dorado y las aterradoras fluctuaciones de energía se dispersaron poco a poco de adentro hacia afuera, creando una rueda de luz dorada inestable. Bajo la bendición de los nueve anillos que explotaron juntos, todo el cuerpo del cocodrilo dorado experimentó cambios tremendos. Las escamas doradas de su cuerpo se volvieron de color amatista, las garras de sus extremidades ardieron con llamas de color púrpura oscuro y un par de alas ilusorias crecieron en su espalda. Poseidón frunció levemente el ceño bajo la niebla y los nueve anillos explotaron. No solo el cocodrilo celestial se liberó de las restricciones de su tormenta impredecible, sino que el espíritu marcial del rey cocodrilo dorado evolucionó brevemente a un nivel de Dios. Adoración al cocodrilo dorado. Yishian Rowe trató apresuradamente el cuerpo del cocodrilo dorado, que comenzó a colapsar debido a la explosión de los nueve anillos, y su rostro rápidamente se puso pálido. El cocodrilo dorado domina el mundo. El cocodrilo dorado reunió todo el poder del alma en su cuerpo para atacar, y apareció un cocodrilo amatista gigante. El cocodrilo amatista rugió y el sonido sacudió al mundo. Juntos. ¡Bum! Se levantó una enorme nube en forma de hongo y un huracán de categoría 12 barrió todo el campo de batalla. En el centro de la nube en forma de hongo, el espacio colapsó en el lugar, se abrió un gran agujero y se reveló una dimensión diferente. El humo se disipó y, después de agotar el poder de su alma y resultar gravemente herido, el cuerpo de Tian Crocodile, que había liberado su espíritu marcial, cayó. Segundo hermano. King Luan Douluo, el cuarto adorador que también resultó gravemente herido, rápidamente se levantó y atrapó al cocodrilo dorado Douluo. Yishian Rowe usó el último poder de su alma para aplicar el poder curativo del alma de varios titulados Douluo gravemente heridos. Oye, todavía estoy vivo. Además de Vivian, hay personas que no se atreven a tomarme en serio. Los ojos de Poseidón estaban fríos. Quería matar a estas personas en el imperio de los espíritus, pero la energía de este pensamiento divino. Ya es suficiente, y el consejo de los dioses tiene regulaciones que no permiten que los dioses dañen a los mortales sin autorización. Poseidón todavía tiene un poco de miedo al castigo del comité del reino de Dios. La luz dorada convergió, y cuando el tridente dorado reapareció, volvió al alcance de Tamsan y se volvió negro. La majestuosa voz se volvió borrosa, domina estos primeros tres movimientos para protegerte. Si te encuentras con un oponente de nivel Dios, el límite de tiempo de un defeat de Storm se acortará, pero el tiempo mínimo no será inferior a tres segundos. Recuerda, recuerda, entonces, ¿cuándo podré aprender los próximos diez movimientos? Gritó Tamsan en su corazón. Ve, lidera tu equipo y gana la guerra, dijo Poseidón la última palabra y luego desapareció. El mejor adiós al señor Poseidón. ¿Todavía quieres resistir? Tamsan estaba de pie en el vacío, sosteniendo el tridente de Poseidón y mirando fríamente al ejército de maestros espirituales del Imperio Espiritual. Las legiones de maestros espirituales del Espíritu Empire, que acababan de estar asustadas por la fuerza de Poseidón, vieron la mirada fría de Tamsan e inconscientemente retrocedieron unos pasos. Deja salir a tu emperador Vivian. Dijo fríamente Tamsan, su voz explotando en el aire como un trueno. Ja ja ja, el poder de un zorro y un tigre es bastante bueno. Eres digno de conocer a mi discípulo. Una vez que llegue mi discípulo, será una pesadilla para todos ustedes. El cocodrilo dorado gravemente herido se levantó lentamente y miró a Tamsan con ojos llenos de infinitas emociones y desdén. A pesar de que el cocodrilo dorado había resultado gravemente herido, a pesar de que el cocodrilo dorado había perdido su poder de combate, simplemente se quedó allí, como un pico imponente que no podía ser derribado. Al escuchar las palabras burlonas y la mirada extremadamente desdeñosa, las venas de la frente de Tamsan casi se salieron y dijo fríamente. El ejército de Tiandou obedece la orden, el imperio de los espíritus se niega a rendirse, mata sin piedad. Después de decir eso, Tamsan la figura se convirtió en un rayo de luz azul y tomó la cabeza del cocodrilo dorado. Sword Douluo, Bone Douluo y Tan Xiao también se convirtieron en corrientes de luz para matar al consagrado gravemente herido y titularon a Douluo del espíritu empire. El corazón emocionado de Ninfengzi casi saltó de su pecho, y rápidamente usó su corazón exquisito de siete aperturas para pulir a varias personas. Con respecto a esta situación aparentemente fatal, Gin Crocodile dijo con calma. Legión Ángel, Legión Sagrada Dragón obedecen la orden, las armas ocultas de la secta Tam están completamente activadas. Las armas ocultas de la secta Tam. Cuando Tamsan escuchó estas cuatro palabras, su cuerpo se detuvo y sus ojos inconscientemente miraron hacia el lado de la Legión de Ángeles, sus pupilas temblaban violentamente. Eso es. Eso es la expresión de Tamsan estaba tan emocionada que no podía hablar con claridad. Había una mirada extremadamente fanática en sus ojos. Incluso olvidó que este era un campo de batalla y quería matar al titulado Douluo del imperio espiritual. Su mirada estaba concentrada fijamente en los pocos lotos rojos en las manos de la Legión Angelical. Buda está enojado con Tanglían. Los dibujos fueron aportados por Tamsan de otro mundo y construidos por Lao Gao, el mayor del Espírit Empire, con la ayuda de varios titulados Douluo. El costo incluye metales preciosos como plata hundida en aguas profundas, así como sacrificios humanos de varios nobles reales del reino de Balak. No solo eso, la Ángel de Gion también sacó Rainstorm, Pearlo, Sonne, Edle y Peacock, Feater. Los tres principales secretos de la secta Tang, el loto tan enojado de Buda, la aguja de flor de pera de lluvia intensa y la pluma de pavo real aparecieron en el campo de batalla. Hay montones de ballestas divinas zuge, y todas estas ballestas divinas zuge fueron arrebatadas de la secta glaseada Kibao y la secta Tang. Estas cosas extremadamente caras fueron hechas para matar a tres soldados del imperio Tiandou a la vez, y el imperio Nguun tampoco es tan rico. En el centro del distante imperio espiritual, Vivian, poseído por el rey dragón de hielo, abrió lentamente los ojos. Rodeado de su cuerpo había dos anillos de oro rojo, anillos de alma de sacrificio del rey dragón de hielo y fuego, uno de oro oscuro, demonio del mar profundo. La habilidad del alma del rey ballena, y uno de oro rojo, montaña montaña. El anillo del alma del sacrificio del rey dragón, tiene cuatro anillos de oro oscuro y ocho anillos del alma. Poseidón, dios del mar, intimida a los pequeños con los grandes. Muy bien, espera, cuando llegue a la cima, te haré saber lo que significa intimidar a los pequeños con los grandes. Vivian soltó un suspiro casualmente. A miles de metros de altura, los picos de las montañas estaban completamente congelados, el vacío temblaba y el sonido del espacio rompiendo se seguía sonando. Fin del capítulo. Capítulo 315 Victoria en la primera batalla armas ocultas, suelta. El cocodrilo dorado Douluo dio una orden, y los diez lotos tan enojados de Buda fueron arrojados al ejército del imperio Tiandou, ninguno quedó atrás. ¿Qué son estos dispositivos? El ejército de Tiandou miró confundido las flores de loto rojas que seguían flotando hacia ellos. Realmente no sabían cuál era el propósito de este dispositivo y sus mentes estaban llenas de preguntas. No, todos, apúrense y defiendan. Gritó Tan Bao, pidiéndole al ejército del imperio Tiandou que se defendiera rápidamente. Como alguien que ha construido Peacoglin, naturalmente sabe cuán fuerte es su Peacoglin. Cuando el Sulsaint con defensa completa se encuentra él también tenía que morir, y Tamsan incluso dijo que esta cosa sólo ocupaba el tercer lugar en poder. En cuanto al furioso Tan Dian del Buda no. 1. Tamsan dijo que todos los Douluo titulados morirían si se encontraran con esta cosa. Si eran arrojados a una secta, esa secta sería destruida inmediatamente, por lo que a Tanao no le importaba si Tamsan era exagerando o no, rápidamente la defensa es real. Pone Douluo, date prisa y llévate a Ninfengzi y Ninrongron. Le gritó Tanao a Gurron. Incluso si pierde esta batalla, Ninfengzi y Ninrongron no deben meterse en problemas. Esta es la situación más peligrosa para su lado. Con los dos auxiliares más fuertes, será realmente difícil luchar si mueren. Al ver la apariencia de Tan Dian, Tanao, Pone Douluo supo que el asunto no era simple, por lo que dejó de atacar a Yelen Glenn, rápidamente abrió el agujero negro, agarró dos en cada mano, se llevó a varios discípulos de la secta glaseada de los Siete Tesoros y los teletransportó a varios mil metros de distancia. Sword Douluo también tenía uno en cada mano, pisó otro en la espada Seven Kills y luego se fue volando. Justo cuando Bone Douluo quería regresar para rescatar a los discípulos restantes de la secta de los Siete Azulejos Esmaltados del Tesoro, el extraño color rojo estalló desde el centro del loto tan furioso del Buda y explotó. La explosión del Angri Tanglian del Buda fue muy clara y conmovedora, como la colisión de Oro y Jade, y un tornado rojo dorado se extendió violentamente. Dondequiera que pasara el tornado rojo dorado, a todos los soldados del imperio Tiandou incluidos les aparecían agujeros en sus cuerpos como bolsas de trapo, todos sus cuerpos se convertían en coladores, y luego se convertían en una bola de niebla de sangre y desaparecían por completo. Los finos pétalos del Furitang Lotus del Buda, como una habilidad del alma que perfora la forma, volaron salvajemente en todas direcciones sin ningún obstáculo. Fila tras fila de soldados, sus expresiones se congelaron, luego se convirtieron en carne y sangre y cayeron al suelo. Un gran pozo con un radio de 100 metros apareció en el lugar donde explotó el loto Angri Tang de cada Buda. Había un gran charco de sangre turbia en el pozo, y todos dentro de un radio de casi un kilómetro en el pozo fueron succionados por el tornado dorado y envuelto. Convertido en sangre. Durante un tiempo, los lamentos, lamentos y gritos del ejército de Tiandou resonaron en todo el campo de batalla. ¿Es este el poder del loto tan enojado del Buda? Tang Ao estaba confundido. Resultó que lo que dijo Tang San era cierto. Tang San tragó, sin importarle cuántos miles de personas murieron en el ejército de Tiandou, sus ojos estaban llenos de fascinación con el poder de la explosión enojada de Tang Lian del Buda en este momento. La gente del imperio Uun también quedó atónita. El poder de este dispositivo no era menos poderoso que la novena habilidad del alma de Undouluo titulado de nivel 99. Xiao San, ¿qué estás haciendo? El rugido de Tang Ao despertó por completo a Tang San de estar intoxicado por el poder del arma oculta superior de la secta Tang. Inmediatamente recordó que estaba en el campo de batalla, y la furia de Buda Tang Lian era miembro del imperio. Espíritu los arrojados y asesinados eran todos soldados del imperio Tiandou. Los ojos de Tang San se llenaron de ojos inyectados en sangre. Volvió a mirar y vio que más de la mitad de los 800.000 soldados enviados por el ejército del imperio Tiandou estaban muertos, y no quedaba ni un solo resto del ejército de 100.000 blindados pesados, junto con algunos 7 discípulos de la secta del tesoro glaseado. Explotados hasta morir por el furioso Tang Lian de Buda. Una estimación aproximada es que 10 Angri Tang Lotus de Buda mataron al menos a casi 200.000 soldados del imperio Tiandou. Shueven ya se había desplomado débilmente en el asiento. Maldita sea, maldita sea, el imperio UUN es tan desalmado y loco, matar a mi ejército Tiandou de más de 200.000, es un crimen imperdonable. Dijo Tang San, pero estaba lleno de celos en su corazón, deseando haberlo hecho. Acabo de tirar estas cosas. Es el imperio espíritu marcial, en realidad robaste el libro secreto de armas ocultas de mi clan Tang, mereces morir. La ira en el corazón de Tang San estalló como un volcán, y el plano de producción del Loto Furia Tang del Buda, que fue la cristalización de la sabiduría de innumerables antepasados del clan Tang, fue llevado por el Palacio de los Espíritus y también fue construido. Al mismo tiempo, Tang San también maldijo en secreto a los fallecidos Tai Tai, Baie, Niugao y otros por ser inútiles. Ni siquiera destruyeron los planos antes de la batalla con el Palacio UUN. No es que Tang San lo haya hecho. No tengo planos para armas ocultas. Él ya sabía cómo fabricar todas las armas ocultas en la secta Tang. Memorízalo en tu corazón. Si Tai Tai, Niugao y Baie todavía estuvieran vivos, después de la guerra, Tang San definitivamente ejecutaría a estos tres tipos por no cuidar bien los planos de armas ocultas de acuerdo con las reglas de la secta Tang. En ese momento, un soldado exclamó. El campamento está en llamas. Las palabras provocaron mil olas, y todos los soldados del Imperio Tiandou inconscientemente miraron hacia el campamento, solo para ver un humo espeso saliendo del campamento y un fuego furioso. Maldita sea, ¿qué diablos hicieron el cuarto anciano y el séptimo anciano? ¿Por qué no vigilaron el campamento? Los ocho Douluo titulados del Imperio Luun están allí en el Imperio Starlu, y casi todos los Douluo titulados restantes están aquí. ¿Quiénes son? Un ataque furtivo al campamento. ¿Podría ser que Vivian, Vividong, Kiandaoli y otros fueran tan descarados que en realidad fueron a atacar furtivamente sin llegar al frente del campo de batalla? Tang San estaba tan deprimido que casi escupió un bocado de sangre. Originalmente pensó que el dios del mar vendría y heriría gravemente al ministro del Imperio Luun, pero al final, el Imperio Luun usó las armas ocultas de la secta Tang para paralizar al Imperio Tiandou. Ejército. Ahora la retaguardia está en llamas. ¿Cómo podría ser? No es que el alimento más importante para la guerra se haya acabado. Señora, señora. Se escuchó un rugido agudo y áspero, y algunos soldados se taparon los oídos directamente porque no podían soportar el sonido de alta frecuencia y altos decibeles producido como el vidrio. ¿Quién más podría tener esa voz excepto Yudasi? Vi a Yudasi corriendo sobre un caballo de guerra, con una clara marca de pezuña de caballo en la frente y muchas huellas en el cuerpo. Xiao San, Yan Wu Di, Yan Wu Suan y otros maestros del alma del clan Po asaltaron el campamento y quemaron todos los graneros. ¿Qué? Los productos metálicos cilíndricos en sus manos tenían un pie de largo y se abrían como la cola de un pavo real, y 360 armas ocultas brotaron de los productos metálicos. Van 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 las siete agujas asesinas rompieron fácilmente el poder del alma protectora del cuerpo del maestro del alma del ejército del imperio Tiandou que se encontraba debajo y los penetraron. Imperio del espíritu marcial, mereces morir. Al ver al ejército de Tiandou siendo golpeado de esta manera, la tiranosaurio hembra sin cerebro rugió y cargó contra el ejército de ángeles, pero antes de siquiera tocarlo, Peacocklin la hirió gravemente. Fueron derribados y él quedó cubierto de sangre. Hermana Erlon. Flender voló rápidamente, abrazó a Liu Erlon con fuerza y usó su espalda para resistir el ataque del arma oculta. El verdadero cuerpo del alma marcial fue abierto por las plumas de pavo real. Al final, ambos murieron y cayeron. Al suelo. Sin buscar nacer en el mismo año, el mismo mes y el mismo día, sino morir en el mismo año, el mismo mes y el mismo día, Flanders y Liu Erlon murieron juntos. Imperio del espíritu marcial. Bonedouluo vio que la mitad de los discípulos restantes de la secta glaseada de los siete tesoros estaban muertos, y Ninfengzi y Ninrongron también estaban casi muertos, y corrió hacia el ejército de ángeles con una fuerte defensa. Mayor Bonedouluo, no te vayas. Gritó Tang San, sin querer que Bonedouluo hiciera sacrificios innecesarios. La aguja Rainstorm Pear Glossom. Se abrió otra caja negra y se presionó suavemente el botón. La aguja Rainstorm Pear Glossom hizo un sonido de funcionamiento de la máquina, y veintisiete agujas plateadas brotaron rápidamente de la boca de la aguja densamente empaquetada. Transformate en un dragón, golpea con un fuerte golpe. Bonedouluo usó su novena habilidad del alma, y un dragón de hueso negro corrió hacia la legión del dragón sagrado. Como resultado, la novena habilidad del alma de Bonedouluo, el mejor maestro de almas defensivo del mundo, fue perforada por veintisiete agujas plateadas disparadas por Rainstorm Pear Glossom Needle, y Bonedouluo casi resultó herido. Las pupilas de Bonedouluo se abrieron y rápidamente abrió el agujero negro para evitarlo. Retirarse, retirarse rápidamente, retirarse al Paso Yunlin, retirarse. Fin de este capítulo. Capítulo 316 Ayin sale del paso. El Paso Yunlin está a cien millas del campamento Tiandou y a ciento cincuenta millas del Paso Hialin. Es el paso fronterizo del Imperio Tiandou. Un objeto salió disparado de la mano del cocodrilo dorado y voló directamente hacia el cielo a mil metros de altura, de repente, se escuchó una luz roja brillante y un silbigo agudo. A cincuenta millas de distancia, el ejército de Tiandou todavía estaba en una matanza. Yan Udi y otros, que estaban cubiertos de sangre, escucharon los gritos e inmediatamente gritaron enojados. Gente, nuestra misión está completa, vámonos. Entonces Yan Udi y otros bajo el liderazgo de Yan Ushuan, ciento dos personas del clan Pozi estallaron, todas cubiertas de sangre y se estima aproximadamente que mataron a casi treinta mil personas en total. Quemó el granero. En sólo media hora, cien personas mataron a más de treinta mil personas. ¡Qué poder de lucha tan aterrador! Tan San, que volaba hacia el Paso Yunlin, escuchó el grito familiar e inconscientemente giró la cabeza para mirar. Sus ojos estaban a punto de estallar. Quería usar el tridente de Poseidón para matar al titulado Douluo gravemente herido del Imperio Espiritual. Pero después de mirar Rainstorm pearlo son Nedley Peacock Feater en manos del Sulmaster del Espirit Empire, se rindió. Cuando aprenda los primeros tres movimientos del tridente de Poseidón, el Imperio de los Espíritus, por la humillación de hoy, yo, Tan San, te dejaré devolver tu dinero con ganancias. En cuanto a los soldados de abajo que fueron asesinados por la ballesta divina Zuge, a Tan San San no le importaba, sabía muy bien que el 80% de estos 800.000 soldados serían asesinados por el Imperio Uun. Cuando entraron las fuerzas de combate de alto nivel del Imperio Tiandou, los maestros espirituales del Imperio Espiritual estaban completamente libres de miedo, ya no necesitaban armas ocultas y varios anillos espirituales seguían iluminándose. ¡Bum! 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 Dos días después, en la ciudad principal de Yunling Pass, Shueben, Ning Fengzi, Dugubo, Swordbone Douluo, Tan Ao y Tan Xiao estaban sentados en la mesa de conferencias con expresiones sombrías, y en la atmósfera era extremadamente tensa y sombría. Un soldado entró con una expresión muy sombría y dijo, Su Majestad, en la Batalla del Paso Hialing, más de 800.000 de nuestro ejército murieron, los 100.000 caballeros con armadura pesada fueron completamente aniquilados y el ejército de maestros del alma casi aniquilado. De An-Ran, Liu Erlong, el vicedecano Zhao Wuji y todos los profesores de la Academia Shrek fueron asesinados. En cuanto a los siete monstruos de Shrek, debido a la pelea con el equipo de Wuundian, la Legión Ángel temía que las armas ocultas afectaran el equipo de Wuundian, por lo que sobrevivieron. Después de escuchar todas las noticias, Shue Beng se desplomó en su silla, impotente. La expresión de Ning Feng Xi era extremadamente sombría. ¡Pendejo! Tan Ao golpeó la mesa de conferencias, y la mesa de conferencias inmediatamente se hizo añicos como una telaraña. Solo quedaban 5 de los cientos de discípulos de su secta Otihan, a saber, Tan Ao, Tan Xiao, 2 Douluo importados paralelos y Tan Shan. Más de 30 personas murieron en el campo de batalla y más de 50 personas fueron apuñaladas hasta la muerte con armas desgarradoras. Entre ellos, había varios discípulos muertos de la secta Otihan con cientos de agujeros en sus cuerpos. El apuñalamiento fue de forma casi inhumana, lo que muestra cuán fuerte es el odio del clan Po hacia la secta Otihan. Mis queridos amigos, ¿qué debemos hacer ahora? Preguntó Shueven a varias personas, independientemente de que la mesa de conferencias se convirtiera en escombros. El ejército de 800.000 hombres se ha ido, y ahora solo quedan más de 700.000 soldados imperiales, todos ellos de infantería. ¿Cómo puede un ejército así resistir el ataque de los maestros espirituales del Imperio de los Espíritus? Todos bajaron la cabeza sin saber qué hacer. En ese momento, una voz sonó. Podemos ganar. Al escuchar esto, los ojos de todos se iluminaron, buscando fama. Shiaosan. Shiaosan, estás fuera de la reclusión. Maestro. Papá, tío, podemos ganar. Desde la antigüedad, el bien y el mal no han coexistido, y el mal nunca podrá vencer al bien. Ya lo he hecho. Practiqué los primeros tres movimientos de las trece alabardas doradas, en términos de fuerza, ahora soy suficiente para pelear con Ultimate Douluo. Realmente, genial. Incluso si las heridas son curadas por los dos principales maestros curativos del alma, Shian Shian y Elingling, será difícil eliminar el poder de Poseidón de sus cuerpos. Como resultado, no podrán usar toda su fuerza en absoluto, así que podremos ganar la batalla con maestros del alma de alto nivel. Dijo Tanshan. Su tono lleno de confianza. Nin Fengzi dijo. Pero Xiao San, si el Imperio Muun no puede defenderse, incluso si podemos derrotar a las legiones consagradas del Imperio Muun, el Imperio Muun todavía tiene 20.000 legiones de maestros de almas y cientos de miles de defensores. Pueden arrastrarlo por completo. Ah. No solo eso, hay personas como Vivian, Vividong, Kian Daolio y Kian Rengzue que no aparecieron en el Palacio Muun. Cuando dijo el nombre Vivian, Tanao no tenía ninguna expresión. El hijo de Tanshan podría convertirse en un dios, ¡qué grande era! ¿Por qué querría ser un traidor? Tanshan dijo con severidad. Es precisamente porque estas personas aún no han aparecido que debemos enviar tropas de inmediato para arrasar el paso de Hialin. Siempre que el paso de Hialin tenga éxito y el equipo consagrador sea destruido, incluso si Vivian y otros vienen a apoyar, será un callejón sin salida. Punto. ¿Pero todavía no hay forma de lidiar con la legión de 20.000 maestros espirituales del Imperio Espiritual? Tanshan sonrió encantadoramente y dijo, La legión de 20.000 maestros espirituales del Palacio de los Espíritus no se considera que tenga mucho poder de combate en absoluto, e incluso los maestros espirituales dentro. Los cientos de miles de defensores no son nada. Maestro, ¿qué dices? Los ojos de Shueven se iluminaron y preguntó rápidamente. Depende del viejo monstruo Tanshan miró a Dugubo y dijo. Más tarde, Tanshan los llevó a luchar contra la legión de consagración del Espíritu Empire, y el viejo monstruo reveló su plan para envenenar a todas las legiones de maestros espirituales y defensores en el Espíritu Empire. Viejo monstruo, mi tormenta incierta puede inmovilizar el Arraido Uruo durante 8 segundos. Esos 8 segundos son un buen momento para que liberes el veneno. Después de eso, incluso si el Arraido Uruo quiere detenernos, podemos bloquearlo fácilmente y luego mátalo. Y esto encuentra una manera. Shueven se dio una palmada en el muslo, su rostro estaba extremadamente emocionado. Una sonrisa apareció en los labios de Tan Lao. Estuvo totalmente de acuerdo con este plan y envenenó el paso de Hialing. Tan Xiao frunció el ceño y no expresó su opinión. Xiao-san, ¿es esto demasiado cruel? Ning Fengzi se puso de pie, con una expresión de preocupación en su rostro, y dijo. A excepción del ejército del Imperio Uruo, hay millones de personas comunes y corrientes en el paso Hialing. Si se activa el veneno de Poison Douluo, ninguna de estas personas comunes y corrientes se salvará. Además, una vez que el veneno de Poison Douluo se propague, será una catástrofe para todo el continente Douluo. Swordbone Douluo también asintió. Kionin, también soy consciente de las consecuencias, pero si no hacemos esto, cuando se restablezcan los sacrificios en el Espíritu Empire, seremos nosotros quienes moriremos. En cuanto a los civiles que murieron debido al impacto, yo, Tan San, solo puedo sentir pena por ellos. Después de que el viejo monstruo haya terminado de liberar el veneno y haya envenenado a la legión de maestros espirituales del Imperio Espiritual, definitivamente tomaré medidas. Lo antes posible para detener la propagación del veneno al continente. Al final, el tono de Tan San volvió a ser sonoro y poderoso. Al final, las objeciones de Nin Fengzi y otros solo pudieron convertirse en un profundo suspiro. Douluo también suspiró impotente, medio agachado. Volvió la cabeza, dejando que su el cabello le cubre los ojos y dijo con una sonrisa irónica. Bueno, parece que no puedo escapar de la mala reputación de la masacre. Eso es lo que dijo, pero había una profunda burla en los ojos de Douluo. Soporto la infamia de masacrar la ciudad, y la reputación de salvar el mundo te la dan a ti, Tan San. Tan San, tu cálculo es realmente bueno, yo, Dugubo, definitivamente te lo dará. ¡Qué gran sorpresa para ti! A la mañana siguiente, los 700.000 soldados restantes del ejército de Tiandou estaban listos para partir y se dirigieron hacia el Paso Hialin con gran impulso. En el Imperio Espiritual, Azul Silver Forest, Allín se levantó lentamente, exhaló suavemente y dijo. Lleno de refinamiento está hecho, Shiaolan, gracias por tu ayuda. Hialin giró la cabeza y miró al Emperador Plata Azul, con una hermosa sonrisa en su rostro. Ese elixir interior contiene la mayor parte del poder del alma del nivel 98 Vivian, y un tercio de la vitalidad aportada por todos los Plata Azul. Hierba en todos un Set Forest 2. Después de refinarlos, el poder del alma de Hialin es extremadamente fuerte y el nivel de poder del alma llega a 98. El alma marcial absorbió la sangre de Vivian como el dios Plata Azul y la Plata Azul. El Emperador evolucionó desde el alma marcial superior hasta un espíritu supermarcial. Debido a que es un espíritu supermarcial, los colores de los nueve anillos espirituales en Hialin también son. Dos morados, seis negros y uno rojo. El Emperador Azul Plata dijo. Mi emperador es demasiado educado, esto es lo que debo hacer. Entonces Hialin miró en dirección al paso Hialin, sintiendo el aura de la sangre del Emperador Plata Azul que emanaba de allí, y se fue volando, con lágrimas corriendo por las comisuras de los ojos de Hialin. Xiao-san, mi madre está aquí para verte. Fin del capítulo. Capítulo 317 Se acerca a Vivian, la desesperación está a punto de comenzar. En los muros de la ciudad de Hialin-Wan, el titulado Douluo del Imperio Uun ya había llegado, mirando al ejército del Imperio Tiandou con expresiones solemnes. En ese momento, las expresiones de estos ancianos eran un poco tristes, sus heridas habían sido curadas, pero el poder del alma suprimido por el poder de Poseidón dejado por Poseidón aún estaba muy lejos en sus cuerpos. El poder de los dioses y el poder del alma son simplemente incomparables, por lo que su efectividad en el combate fue suprimida directamente en tres niveles. Entre ellos, el que estaba en peores condiciones era el cocodrilo dorado Douluo. Los nueve anillos explotaron. Le tomó dos días a Nari luego pasó un día absorbiendo la energía del cielo y la tierra para restaurar el anillo del alma. Solo los primeros ocho anillos. Los anillos del alma fueron restaurados y la estructura de los primeros ocho anillos también resultó dañada. Aún no es estable. Si vuelve a explotar, es posible que el anillo del alma realmente haya desaparecido. El ejército de Tiandou se detuvo 100 metros frente al paso de Hialing. La muralla de la ciudad tenía 100 metros de alto y 100 metros de distancia. En esta posición, a excepción de las armas ocultas de alta gama de la secta Tang, otras armas no podían golpear al ejército de Tiandou. En este momento, una figura dorada se elevó hacia el cielo desde el ejército de Tiandou y flotó en el aire. Imperio del espíritu marcial, el paso Hialing es el gran paso de nuestro imperio de Abendou. Cualquiera que bloquee mi camino para apoderarse del paso hoy será asesinado sin piedad. Tang San estaba en el aire en el centro del ejército de Tiandou. El tridente de Poseidón en su mano se iluminó con oro infinito. Los rayos de luz iluminaron todo el cielo y la luz dorada se condensó en una enorme sombra de Poseidón detrás de Tang San, y el rostro de la sombra era exactamente el mismo que el de Tang San. Al mirar este enorme fantasma, los titulados Douluo del imperio de los espíritus inconscientemente mostraron miedo en sus rostros. Aunque sabían que este no era el Poseidón, el Poseidón ya había dejado una sombra psicológica indeleble en ellos. Golden Crocodile Douluo rugió, sin miedo en su rostro, ¿de qué tienes miedo? Las personas hipócritas simplemente eligen herederos hipócritas. ¡Anímate! Al escuchar esto, Tang San miró a Golden Crocodile, con pura alegría en sus ojos. Intención, pero no hizo nada. Planeaba atravesar el paso de Hialin y luego resolver el asunto lentamente. Tang San sostuvo el tridente de Poseidón, con los músculos tensos, apuntó con el tridente de Poseidón a la gruesa pared del paso Hialin y lo arrojó. Poseidón tridente, vayan. No, todos, deténganlo rápido. Jhin Crocodile dio la orden, y más de diez Gouluo titulados del Imperio Mewun volaron inmediatamente desde el paso Hialin, concentrando el poder de su alma para abrir la barrera. Aquellos que no temen a la muerte, vengan y bloqueen mi alma divina. Vi deslumbrante la luz dorada del tridente de Poseidón y la barrera compuesta por el poder del alma de más de diez Gouluo titulados del Imperio Mewun, incluidas las almas consagradas del Imperio Mewun, fue fácilmente golpeado por el tridente de Poseidón, roto, el tridente de Poseidón golpeó la pared del paso Hialin. Hubo un fuerte estallido e inmediatamente se abrió un gran agujero en la muralla de la ciudad de Hialin Pass, de decenas de metros de espesor. Todos los Douluo titulados del Espírit Empire fueron noqueados y sus cuerpos se llenaron de energía y sangre. Y después de sufrir un impacto tan grande, el tridente de Poseidón salió ileso. Ven de nuevo. Tamsan extendió su mano, y el tridente de Poseidón pareció ser convocado por Tamsan, y automáticamente flotó de regreso a la mano de Tamsan. Después de aprender los primeros tres movimientos del tridente de Poseidón, Tamsan pudo sentir que su conexión con el tridente de Poseidón se hizo aún más estrecha. Después de dos lanzamientos más, se hicieron dos grandes agujeros en la muralla de la ciudad de Hialin Pass. Al ver la poderosa habilidad de Tamsan para atacar la ciudad solo, el ejército del imperio Tiandou de abajo miró a Tamsan con ojos fanáticos. En este momento, en sus mentes, Tamsan era el dios del mar. Mueva a todo el ejército. Tan pronto como terminó de hablar, el ejército de Tiandou liderado por los siete demonios de Shred corrió inmediatamente hacia el paso de Hialin. El equipo de Wundian también lideró el ejército de maestros del alma y se apresuró a enfrentar el desafío. En el ejército de Tiandou, el avatar verdadero de los siete tesoros y los avatares verdaderos de los nueve tesoros aparecieron nuevamente para brindar defensa a los siete monstruos de Shred y al Douluo titulado del imperio Tiandou. Por otro lado, en el imperio Wund, las dos hermosas flores de manzano silvestre no aparecieron, solo un cetro dorado que emitía luz dorada. Yish y Anrou y el Inling gastaron demasiada energía para curar a los ancianos y adoradores heridos. En los últimos tres días, siempre que recuperaron un poco de poder del alma, usaron habilidades curativas del alma para ayudar a todos a recuperarse. No hace mucho, los dos usaron la habilidad de curación del alma se encuentra actualmente durmiendo en la ciudad principal de Hialin Paz. Sin bendiciones auxiliares, era extremadamente difícil para los sacerdotes, ancianos y Douluo titulado del imperio Tiandou luchar. Viejo cocodrilo, ¿no eres muy arrogante? Sigue. Taniao tomó el gran martillo y siguió golpeando al cocodrilo dorado. Taniao, incluso si no tengo el noveno anillo espiritual y mi poder de combate se reduce considerablemente, ¿qué puedes hacerme? El cocodrilo dorado estaba completamente confundido y giró su cola hacia el clear skiammer. Incluso si su poder de combate se reduce considerablemente, con su defensa extremadamente poderosa, todavía es digno de Taniao. En el momento crítico, el espíritu del coiling dragón estic usado para someter al demonio resultó dañado y su poder de combate fue el que más disminuyó, excepto el cocodrilo de oro. Frente a Tanxan, que era incluso más fuerte que antes, no tenía poder para parar, por lo que solo podía retirarse mientras luchaba. Ian, ¿no eres muy arrogante? Sigue siendo arrogante. El puño de tigre de Daimuba y seguía golpeando a Ian. Ian puso su cabeza entre sus manos para resistir, sus ojos se llenaron de ira. Si la chica Ling Ling no hubiera estado demasiado agotada para ayuda, y su majestad no me permite matarte, eres digno de ser arrogante conmigo, te maté tan pronto como en la ciudad de Shiryu. Xie Ye, quien originalmente aplastó a Zuzukin, fue reprimido, y Yu Tianen reprimió a Tian Xiao. Sin y el Ling Ling, los siete miembros del equipo del templo Wu Un que originalmente aplastó a Shrek fueron reprimidos por Shrek. Sin embargo, después de algunas rondas de lucha, Wu Un Temple el equipo solo resultó levemente herido, lo que demuestra que el equipo de Wu Un Tian se había relajado mucho antes. La batalla entre Dugubo y Kabalri Douluo aún era tibia, en el aire, dos rayos de luz roja y verde seguían chocando y se separaron al primer toque. Los labios de Dugubo se movieron y le contó todo el plan de Tang San a Douluo Douluo. Al escuchar esto, las pupilas de Douluo se abrieron ligeramente y admiró profundamente la visión de su majestad. Desató veneno para masacrar la ciudad. Imperio Tiandou, la familia tan es real atrévete a hacerlo. Pero así es, a sus ojos la gente común no son criaturas del mismo nivel en absoluto. Si no son de mi raza, serán masacrados. ¿Cuál es el problema? En cuanto a la reputación, la reputación de los nobles del Imperio Tiandou siempre ha sido terrible. Guan Lin Douluo, tus flechas ya no son tan poderosas como antes, pero la energía de mi espada sigue siendo fuerte. Sword Douluo se rió entre dientes, movió su espada y agitó varias palabras asesinas, y con Guan Lin Douluo las flechas gigantes chocaron entre sí. Antes era un empate, pero esta vez Light Feater Douluo fue derribado. Bam Bam. Hubo dos ruidos fuertes nuevamente, Qian Jun Douluo y Demon Conkerin Douluo fueron enviados volando por Tamsan y golpearon la pared del paso Hialin, una gran bocanada de sangre brotó de sus bocas. Viejo monstruo, eres demasiado lento. Después de derribar a Qian Jun, el demonio sometido Douluo, Tamsan miró en dirección a Douluo por el rabillo del ojo y el tridente de Poseidón bailó en su mano, la primera forma del tridente dorado 13, hay incertidumbre. El espíritu empide, un iceberg de miles de metros de altura, Vivian finalmente completó la actualización del último anillo de alma del rey dragón de hielo. Exhalando una bocanada de aire turbio, Vivian se puso de pie y rugió hacia el cielo. Las espesas fluctuaciones del poder del alma contenidas en su voz se extendieron por decenas de millas. En un instante, el viento y las nupes surgieron, los truenos explotaron y varias grietas largas y estrechas se sacudieron en el acantilado a 100 metros de distancia, innumerables gravas cayeron al pie de la montaña y se creó una zona de vacío alrededor de Vivian. Está hecho. Este es el pico que puedo alcanzar en el mundo. Vivian dejó el clear esquiamer en su mano izquierda y el rey dragón de hielo en su mano derecha. Los dos espíritus estaban cubiertos de espíritu de oro oscuro y oro rojo. Anillos, y también estaba rodeado por nueve anillos rojos, anillo de alma dorada. Después de guardar el anillo espiritual, Vivian verificó la situación actual de la batalla y lo que sucedió antes a través de las semillas de hierba azul plateada en el cuerpo de Tamsan. Después de ver las escenas de Tamsan y Tanao instigando a Dugubo a envenenar la ciudad, una sonrisa cruel apareció en los labios de Vivian, parece que mis juguetes son muy poderosos. Espera, tu maestro está aquí, espero que ninguno de ustedes lo haga. Déjate engañar por mí. Apareció un agujero negro en el espacio y Vivian entró en él. Fin del capítulo, capítulo 318. Ver al Hélder Dugú La primera forma del tridente dorado 13, tormentas impredecibles. El tridente de Poseidón en la mano de Tamsan se balanceó ligeramente, arrojando anillos dorados uno tras otro. El anillo voló hacia los seis principales adoradores del Imperio Uun y Arraido Uluo. No, escóndete rápido. Los adoradores del Imperio Uun estaban realmente asustados por este movimiento. Si fueran golpeados, no podrían moverse durante ocho segundos. Si estuvieran peleando al mismo nivel, esto sería absolutamente fatal. Toma sangre, actúa mejor, dijo Dugubo a través de su voz. Lo sé, cuando se trata de actuar, tú eras solo un contra. Cuando yo pretendía ser el mayordomo de la mansión del príncipe, el Aguti frunció los labios y el actor lo dijo como si fuera otra persona. La gigantesca figura de la Arraido Uluo saltó rápidamente y fue atrapada por la tormenta impredecible sin dejar rastro, Tamsan no tenía ninguna duda. De hecho, el Aguti no necesita disfrazarse para ser atrapado fácilmente, porque su cuerpo es demasiado gordo y su nivel de cultivo es solo el nivel 94, que está a un nivel detrás de Tamsan. Además de la Udi, también estaban Qian Jun gravemente herido y Douluo conquistador de demonios. El poder de lucha de los dos hombres se redujo considerablemente y realmente no pudieron escapar. Tamsan soltó varias enredaleras de hierba azul plateada, juntando a Qian Jun, Jiang Mo y a Visin Douluo, y el tridente de Poseidón en su mano una vez más se iluminó con una luz dorada. Segunda forma de las trece alabardas doradas, mil años de libertad. Tamsan rápidamente usó la habilidad de ataque grupal, y nupes de luz golpearon a los tres titulados Douluo, mientras Tamsan miraba a Dugubo, sintiéndose infeliz. No hace falta decirlo. Dugubo se burló en su corazón y no dijo nada, temiendo que otros supieran que fue Tamsan quien me pidió que envenenara la ciudad, y luego tenías miedo de arruinar tu reputación, Tamsan. Espera, te daré una gran sorpresa más tarde. Después de que Tamsan restringiera de gálicos Douluo, Dugubo inmediatamente escupió su píldora venenosa de su boca. La píldora venenosa era tan grande como una pelota de tenis de mesa y emitía una rica luz verde oscura. A juzgar por el tamaño de la píldora venenosa, fue suficiente para ver. Muestra cuán profundo es el ataque de veneno de Dugubo. Dugubo voló 200 metros sobre el paso de Hialin y el noveno anillo de alma de 10.000 años en su cuerpo se iluminó. La novena habilidad del alma, el veneno domina el mundo. ¿Cómo te atreves, Dugubo? Rugieron enojados King Luan Douluo y Rion Douluo, a punto de correr para detener a Dugubo. Explota los anillos. Tan Xiao inmediatamente lanzó su último movimiento, haciendo explotar los primeros cinco anillos del alma en su cuerpo. El clear esquíamer en su mano emitió una rica luz negra y derribó al león Douluo. Explota de nuevo. El anillo del alma de 67.000 años de Tan Xiao también explotó. Novena habilidad del alma, golpe del purgatorio de Luan Ming. La novena alma de 100.000 años de King Luan Douluo se iluminó y todo su cuerpo se convirtió en un King Luan gigante. Sonó el sonido fuerte y claro del Luan, y Maung Jun miró al enorme Luan verde. El rostro de Bird estaba lleno de sorpresa. El cuerpo de King Luan se encendió con llamas azules y chocó con el enorme clear esquíamer de Tan Xiao. ¡Bum! Sonó una gran explosión, la onda de energía azul roja chocó con el clear esquíamer y las aterradoras ondas de energía sacudieron el suelo de un gran cráter con un radio de decenas de metros. Explosión de nuevo. Tan Xiao hizo estallar el octavo anillo y finalmente arrasó con King Luan Douluo, que había usado su habilidad del alma de 100.000 años. 10.000 espadas regresan a la secta. Sword Douluo controló la espada voladora y lo vio espada en dirección al avance de Light Lin Douluo. Light Lin Douluo, no puedes ir a ninguna parte. Aparecieron agujeros negros alrededor de Snake Espear Douluo y Xiao Fen, e innumerables espolones óseos emergieron de los agujeros negros y dispararon contra ellos dos. El octavo anillo del alma en el cuerpo de Xiao Fen se iluminó, la octava habilidad del alma es indestructible. El enorme escudo formó una cubierta protectora para resistir los espolones óseos. Doubou miró la situación de lucha a continuación y se conmovió mucho. Para poder liberar el veneno con éxito, he trabajado muy duro para ti. Definitivamente no te decepcionaré. El fuerte poder del alma de Doubou surgió y un enorme globo venenoso de color verde oscuro se condensó en su mano. A medida que la bola de veneno crecía cada vez más y la vegetación circundante continuaba marchitándose y extendiéndose hacia afuera, el ejército del imperio Tiandou se retiró rápidamente con miedo en sus rostros. Los rostros de los maestros del alma en el imperio Uun también estaban llenos de miedo, y algunos maestros del alma incluso saltaron de la muralla de la ciudad para huir. En la ciudad de Hialinguan, millones de personas miraron en el aire la creciente bola de energía en la mano de Doubou, con sus rostros llenos de desesperación. Mamá, tengo mucho miedo. Dijo tímidamente una niña de cinco años. La madre de la niña forzó una sonrisa y dijo. No tengan miedo, imperio Uun, su majestad nos protegerá. Luego, la madre abrazó a su hija con fuerza, apoyando su cabeza en el hombro de la pequeña, dejando dos líneas de lágrimas claras. En el rabillo del ojo. Legión Ángel, defensa de la luz sagrada. Rugió el cocodrilo dorado. Más de setenta almas santas estaban llenas de aura sagrada, los cetros en sus manos se iluminaron con una luz dorada y una enorme puerta que parecía ser capaz de purificar todas las auras malignas apareció en el cielo sobre el paso de Hialing. Puerta de la luz sagrada. Gran martillo Sumeru, nueve anillos explotan juntos. Gritó Tan Xiao enojado de nuevo, el último anillo del alma en su cuerpo explotó y toda la energía del anillo del alma se vertió en el martillo Aotian. Tan Xiao arrojó el clear skiamer, que distorsionó el espacio y chocó con la puerta de la luz sagrada con el impulso de destruirlo todo. ¡Bum! Un ruido fuerte, todo el paso Hialing pareció temblar, el clear skiamer de Tan Xiao rebotó y la puerta de la luz sagrada se derrumbó. Se acabó el corazón de Ninh Feng y se calmó. Xue Beng se paró en su asiento con entusiasmo, ignorando por completo su imagen. Pero este tipo tampoco tiene imagen. Se acabó, soldados del imperio Tiandou. Dijo Dugubo mientras la bola de veneno verde oscuro en su mano se condensaba, con un diámetro de hasta 100 metros. Cuando Tan Ao y otros escucharon esto, fruncieron levemente el ceño, pero pronto se relajaron. Las palabras de Dugubo no significaron que envenenaría a todos los soldados y maestros del alma del imperio aún más tarde. Ya has peleado con el combate de alto nivel restante. Fuerzas no es necesario participar. De hecho, no hay nada malo en esta comprensión. Luego, ante los ojos sorprendidos de todos, Dugubo se dio la vuelta y arrojó la enorme bola venenosa al ejército de Tiandou. La bola venenosa explotó y el sonido fue tan nítido como el de un globo explotando. Entonces la bola de veneno explotó y el rico gas venenoso verde se extendió rápidamente. Se escucharon innumerables gritos de terror. Los cuerpos de los soldados rápidamente se volvieron de color verde oscuro y bocanadas de sangre verde brotaron. Cayeron al suelo y rápidamente se convirtieron en pus. Agua, no quedan ni huesos. Oh, todos, me lo perdí accidentalmente. Resulta que me estoy haciendo viejo y mi vista no es buena. Déjenme hacerlo de nuevo. Mientras decía esto, el rey serpiente de jade y fósforo a los pies de Dugubo roció varias bocanadas de gas venenoso a los ejércitos circundantes. Varias nupes de gas venenoso se juntaron y cosecharon locamente las vidas del ejército de Tiandou. Tan Bao, Tan Xiao, Ning Fengzi y su ord bone Douluo miraron la rica sonrisa en el rostro de Dugubo y sus cuerpos se volvieron extremadamente fríos. El capitán de los setenta santos del alma de la legión de los ángeles se arrodilló en el aire, mira al elder Dugubo. Como líder de la legión de los ángeles, el imperio de los espíritus confiaba cien por ciento en él, por lo que conocía la verdadera identidad de Dugubo. Identidad. Anciano Dugubo. Las pupilas de Tan San y Ning Fengzi se encogieron. Jin Crocodile se echó a reír y miró al imperio Tiandou como si estuviera mirando a un grupo de tontos, Elder Dugubo, bienvenido de nuevo, la misión encubierta ha concluido con éxito. Ja ja ja. Al escuchar las palabras de Jin Crocodile, el maestro espiritual del imperio Uun, los santos del alma detrás de la legión y la legión de los ángeles también entendieron. Todos se arrodillaron sobre una rodilla y saludaron con las manos apretadas en puños. Ver al elder Dugubo y darle la bienvenida nuevamente al elder Dugubo. XN, fin de este capítulo, capítulo 319 El máximo hipócrita Tan San. Los siete tesoros son famosos y los seis días aumentan. Ning Fengzi cortó ferozmente el cetro, y el poder del alma de él y de los maestros del alma circundante surgió, sacudiendo ligeramente la niebla venenosa invasora. Bone Doulu aprovechó la oportunidad y rápidamente abrió el agujero negro, alejando a Ning Fengzi y a otros de la niebla venenosa. Ah, ah, los gritos seguían sonando. El ejército de Tiandou miró la niebla venenosa que podía matarlo todo. Tan pronto como arrojaron sus armas, la batalla terminó y rápidamente huyeron hacia atrás, lejos de los venenosos. Neblina. Mientras huía, maldijo salvajemente a Dugubo. En sólo unos segundos, el veneno de Dugubo destruyó a cien mil soldados de Tiandou y el resto del ejército se asustó. Tan San miró esta escena, todo su cuerpo temblaba debido al aire excesiva, y le gritó a Dugubo en el aire. Dugubo, ¿por qué hiciste esto? Fue derrotado, sin duda, por la mano de Dugubo. El imperio Tiandou fue derrotado nuevamente. Esta derrota no fue muy diferente de la derrota anterior. En la primera batalla, Poseidón tomó medidas e hirió gravemente al titulado Douluo del imperio espiritual, lo que salvó la situación de guerra. La moral era excelente. Sin embargo, el imperio espiritual expulsó a los Tam. El arma oculta de la secta y lo derrotó de un solo golpe. El imperio Tiandou. Esta vez, como heredero de Poseidón, él sólo conmocionó al imperio Uun y se convirtió en el ídolo de los soldados del imperio Tiandou. Las fuerzas de combate de alto nivel del imperio Uun también fueron derrotadas una tras otra. Como resultado, Dugubo se volvió contra el enemigo y envenenó a los soldados de Tiandou. Sin estos soldados, ¿quién luchará contra los 500.000 defensores y los 20.000 maestros espirituales del Espíritu Empire? En respuesta a la pregunta de Tansan, Dugubo se rió de buena gana, su risa llena de tristeza y resentimiento sin fin. ¿Por qué, Tansan, en realidad me preguntaste por qué? Los ojos de Dugubo estaban rojos como la sangre, mirando a Tansan, y dijo. Tansan, déjame preguntarte, ¿a quién me refiero yo, Dugubo, para ti? Tansan lo escuchó, parpadeó y dijo con fuerza. Por supuesto que eres mi viejo amigo, mi buen hermano para Tansan. Aunque Tansan no sabía por qué Dugubo preguntó esto. ¿Por qué se convirtió en anciano? ¿Del imperio de los espíritus? Pero mientras Dugubo pueda regresar, todavía existe la posibilidad de redimirlo todo. Hermano, jajaja, hermano. Dugubo volvió a reír, con la voz llena de desprecio. Tansan, déjame preguntarte de nuevo, ya que me reconoces como tu hermano, ¿por qué no me diste una sola hierba de los ojos de hielo y fuego, ni siquiera una sola a mi nieta? Dugubo, ¿cuándo estábamos no estuvimos de acuerdo? Quitaré el veneno de tu cuerpo y tú me darás todas las hierbas. Estas hierbas ya son mías. Luego tengo la última palabra sobre cómo distribuirlas. ¿Tú eres solo porque yo no no te doy esas pocas hierbas? Si me traicionas incluso si te doy una hierba, yo, Tansan, me avergonzaría estar en tu compañía. Dijo Tansan indignado, con los ojos llenos de decepción por Dugubo. Cuando los Shrek Seven Devils, Tan Bao, Tan Xiao, Ning Fengzi y otros escucharon lo que dijo Tansan, sus ojos estaban llenos de intención asesina mientras miraban a Dugubo, deseando poder desollar a Dugubo, el traidor. Los maestros del alma en el imperio Uun que no sabían la verdad también miraron a Dugubo con una mirada algo complicada. Si Dugubo fuera realmente una persona así y traicionado por intereses, entonces se sentirían extremadamente avergonzados. Con respecto a las palabras de Tansan, Dugubo no estaba enojado ni molesto, pero dijo con calma. Yuxian Killu o Inmortal. ¿Cómo sabes el nombre Ate Inmortal? Al escuchar este nombre, el corazón de Tansan se apretó y no se dio cuenta. Detrás de su espalda. Desbordante de sudor frío, preguntó inconscientemente, esta hierba de hadas puede hacer que el usuario sea inmune a todos los venenos, y Dugubo y Dugubo pueden curar sus propios venenos tomándola. Dugubo no respondió pero continuó. Killu o Tulip es una hierba de hadas neutral. El ki de los alimentos puede mover las extremidades y la sangre puede abrir los ocho meridianos. Puede hacer que el cuerpo sea indestructible. Killu o Tulip es elegante y lujoso. Tómalo. Puede absorber la esencia del cielo y la tierra, el resplandor del sol y la luna. Cada vez que Dugubo decía el nombre y el efecto de un producto inmortal, el corazón de Tansan se tensaba y las expresiones de los siete monstruos de Shred también cambió ligeramente, Hiao Shu y Staranise Black y Celeaf, el resto fueron comidos por los siete monstruos de Shrek, fue precisamente por comer estos productos inmortales que se transformaron. Todos en el Espíritu Empire miraron el rostro de Tansan y entendieron que las cosas podrían no ser simples. El rostro de Dugubo estaba lleno de burla, porque sé que si la gente del Imperio Wu no me lo dice, puedo morir siendo engañado por un tipo santurrón como tú. Tansan, me dijiste que forzar el veneno en el hueso del alma y usar el hueso del alma como un nuevo portador puede resolver mi veneno. Entonces te pregunto, ¿qué debo hacer yo, Dugubo, si el hueso de mi alma no puede aguantar? ¿El veneno? ¿Qué debo hacer con mi nieta? Dugubo casi gritó estas palabras, con el rostro lleno de locura. No he pensado en esto, no sé el límite de capacidad de los huesos del alma, respondió Tansan, sintiéndose un poco falto de confianza. Al escuchar lo que dijo Tansan, Dugubo se burló de nuevo. Nunca pensaste que todo en el mundo tiene su límite mientras sea portador. De hecho, me dijiste que nunca habías pensado en eso. ¿No eres muy bueno? ¿Cómo te atreves a decirme que no has pensado en eso? ¿No te estás aprovechando de mi ignorancia y codiciando mi hierba de hadas y mi territorio de hierba de hadas? ¿Para poder esperar hasta que mi clan sea envenenado por veneno de serpiente y luego este territorio? ¿Te pertenece honestamente? Después de escuchar a Dugubo expresar sus pequeños pensamientos, Tansan respondió rápidamente. No, viejo monstruo, no lo he hecho. Está bien, siempre y cuando trates a Tianji. Mi alma jura que tú, Tansan, no me mentiste, Dugubo, y nunca pensaste en codiciar la tierra de la hierba inmortal. De lo contrario, mi alma se romperá y moriré, y nunca reencarnaré. Yo, Dugubo, te creo. Lo juras. Los ojos de Dugubo se abrieron. Mirando a Tansan, en este momento, Dugubo estaba como un viejo loco, desahogando frenéticamente su ira. Yo, yo los labios de Tansan temblaron, vine y fui, pero no pasó nada. Tercer hermano. Ama. Hermano. Maestro. Hermano, te creemos. Dugubo debe haberte calumniado deliberadamente. Juras dejar que todos vean cuánto amor y justicia tienes por tus amigos. Xiao Wu. Tansan giró la cabeza y miró a Xiao Wu, sintiéndose extremadamente culpable. Dai Mu Bai gritó. Xiao San, eres el puro y puro Tansan Shao. Lo juro, le daré una bocetada a este tipo ingrato, Dugubo. Xiao San, mi padre, tío, también cree en ti. Tú no ese tipo de persona. Tú eres el heredero reconocido por el brillante y justo señor Poseidón. La gente en el imperio Wu estaba sosteniendo sus brazos, parecía que estaban viendo un buen espectáculo. Tansan era tal como dijo Dugubo. Es probablemente un hipócrita santurrón. Yo. Tansan se quedó sin palabras, obviamente en un dilema. Si realmente juró, entonces Tansan realmente podría tener su alma destrozada y morir. Si no juró, entonces el personaje de Vinking Yu-Gie que había trabajado tan duro para cultivarlo haría directamente. Colapsar. Su idea inicial era esperar a que Dugubo muriera y ocupar directamente la pradera inmortal como base de la secta Tam. También escribió su nombre en el libro antiguo y dijo que fue él, el fundador de la secta Tam, quien descubrió el ojo de hielo y fuego y luego recibió una ola de poder de fe. Tansan miró a Dugubo nuevamente y dijo. Viejo monstruo, lo más importante ahora es destruir el imperio espiritual, no pierdas el tiempo en cosas tan aburridas. Tan pronto como Tansan terminó de hablar, innumerables almas se esparcieron por todas partes. División Hial in Paz, los soldados hicieron un ruido. En esta situación, incluso si lo piensas con las rodillas, puedes entender claramente cuál es la verdad. El corazón de Swordbone Douluo se congeló, y el corazón de Ninfengzi se volvió aún más frío y su cuerpo casi se volvió inestable. Como persona inteligente, Ninfengzi naturalmente ve las cosas con más claridad que los demás. En este momento, Ninfengzi no pudo evitar pensar en lo que dijo hace unos días cuando vio a Tansan convertirse en un Douluo titulado frente al campamento. Nunca puede haber una persona tan ingrata en el mundo. Hoy, Ninfengzi podría ver la aparición de esa persona, y le confió su última esperanza de reconstruir la secta glaseada de los Siete Tesoros. Fin del capítulo, capítulo 320 comienza la desesperación jajaja. Dugubo se rió tres veces. Después de terminar de reír, Dugubo miró a Tansan, con los ojos llenos de nostalgia y su tono era gentil, Tansan, ¿sabes? Cuando tú y yo nos hicimos amigos, yo, Dugubo, estaba realmente feliz, porque soy así. Finalmente tuve mi primer amigo en mi vida, y este amigo también era el salvador de mi familia. En ese momento, juré en secreto que incluso si arriesgara mi vida, lo protegería y lo dejaría llegar a la cima. Viejo monstruo. Tansan miró el destello de luz en los ojos de Dugubo y se dio cuenta de que lo que decía Dugubo era verdad. Pronto, la expresión de Dugubo se volvió loca nuevamente. Pero realmente nunca esperé que este amigo mío no me tomara en serio. Simplemente me consideraba una herramienta utilizable, exprimiendo los recursos restantes a voluntad para satisfacerse. Tansan, déjame el propósito de envenenar y masacrar el paso Hialin es para lograr tu venganza contra el imperio UUN y pasarme toda la infamia. Incluso si mi clan de emperadores serpiente de jade y fósforo realmente resuelve el veneno, mi clan siempre será culpado por todo el continente en el frotándome columna y maldiciendo, nunca podré levantar la cabeza y ser un ser humano. Tansan, eres tan cruel. Yo, Dugubo, creo que no te lo debo, e incluso estoy gracias. ¿Por qué me estás engañando y usando tanto? Al final, Dugubo ya estaba llorando. ¡Bum! Sonó un trueno y un gran relámpago cayó del cielo, iluminando todo el campo de batalla del paso Hialin. Todos en el imperio UUN volvieron a mirar a Tansan. Sus ojos se sorprendieron y se sorprendieron de que hubiera tal persona en el mundo. Sintiendo que las tres visiones se han arruinado, así como el desdén, el disgusto y el disgusto. Al ver estas miradas, los rasgos faciales originalmente rectos de Tansan comenzaron a distorsionarse, y miró a Dugubo, con los ojos llenos de intención asesina. Al escuchar lo que dijo Dugubo, incluso los Shrek Seven Devils, Tan Bao, Tan Xiao y otros que más creían en Tansan vacilaron. ¡Babam bam! En ese momento, sonó un estallido de aplausos, seguido de otra voz masculina familiar, maravilloso, tan maravilloso, tan maravilloso. El agujero negro en el espacio se abrió y un hombre vestido de azul un hombre extremadamente guapo salió vistiendo una túnica dorada y cabello largo azul. ¡Ve a su majestad, viva su majestad, viva su majestad, viva su majestad! ¡Gialing cerró la puerta! A excepción de las ofrendas y Dugubo, que estaba a punto de colapsar, todos los maestros del alma y la gente común se arrodillaron y miraron. La figura azul en el aire con los ojos llenos de alegría, el color del entusiasmo. ¡Vivian! Tansan apretó los dientes y dijo el nombre. No podía olvidar el dolor que Vivian le había traído. Fue derrotado por primera vez en su vida y le quitó el espíritu emperador plata azul y la ocho araña. Huesos del alma que se suponía que le pertenecían a él, la destrucción de la secta Tang, el robo de los planos de armas ocultas de la secta Tang, etc. Cada elemento aquí tiene una forma de morir. ¡Pinxen! Gracias, su majestad. Entonces, Vivian se dio la vuelta y miró al imperio Tiandou y a otros, con una sonrisa juguetona en sus labios, todos en el imperio Tiandou, no los he visto en cinco años. Estás viviendo una buena vida. Especialmente tú, pequeño Zasán. Te has vuelto mucho más guapo después de cinco años sin verme. Es una lástima que este hermoso rostro todavía no pueda ocultar tu asqueroso corazón. Al observar la llegada de Vivian, los ojos de todos los Douluo titulados en el imperio Tiandou se volvieron solemnes. La figura de Vivian se podía ver claramente bajo su vista, pero si la percibieran, esa ubicación sería la nada. Vivian parece no existe en absoluto. Esto solo puede significar tres situaciones, o Vivian está muerto, o Vivian tiene huesos del alma que cubren su aura. Lo que es más inaceptable para todos es que la brecha de fuerza entre los dos lados es demasiado grande. Enorme, tan grande que no podía sentir todo sobre el oponente. Daimu Bayin inconscientemente dio dos pasos hacia atrás. La competencia Sul Master y Vivian lo habían dejado con una sombra psicológica grave. A menos que derrotara a Vivian, no podría sal de allí. Nin Feng y sus ojos se entrecerraron levemente, no necesitas tomar prestado el poder de los huesos del alma para caminar en el vacío. Como era de esperar, Vivian también se abrió paso hacia el titulado Douluo como Tang San, pero ¿a qué? ¿Hasta qué punto ha alcanzado su fuerza actual? Después de saludar, Vivian se acercó a Duguboy y le dio una palmada en el hombro, diciéndole como si estuviera persuadiendo a un niño. Está bien, está bien, ¿cómo puedes ser tan mayor y llorar delante de tanta gente? ¿Vale la pena por un tiempo? ¿Un tipo como Tang San derramaría lágrimas? Le dio otra palmada en el hombro a Duguboy y dijo. Está bien, está bien, déjame mostrarte esto. Vivian abrió un pasaje espacial, que conducía directamente al salón de ancianos del Salón Woon. Esto, esto, esto es. Duguboy se secó los ojos y no podía creerlo. Había una estatua hecha de oro puro parada en el Salón de los Ancianos, la estatua tiene casi 5 metros de altura, con las manos detrás de la espalda, la cabeza medio levantada, su expresión arrogante y su aura incomparable, lo más importante es que el rostro de esta estatua es exactamente igual a su Dugubo. Esto es para mí. Vivian se rió entre dientes y dijo. Por supuesto, has estado actuando durante tanto tiempo, has resultado gravemente herido tantas veces y has liberado oleadas de veneno para hacer grandes contribuciones al imperio de los espíritus. Esta estatua está hecha oro puro. Recientemente me falta un poco de dinero, así que derretirlo debería valer mucho dinero. Duguboy estaba extremadamente emocionado y se limpió su mano inconscientemente. No tengo ninguna objeción si lo disuelves, pero es una cuestión de si puedes encontrar un artesano experto para hacer otro. Entonces olvídalo, solo estoy hablando, es demasiado tarde para apreciar este tesoro. Dijo Duguboy con una sonrisa, finalmente saliendo de la sombra de la tristeza. Ten cuidado. Exclamó Duguboy, y detrás de Vivian, Tan San, sosteniendo el tridente de Poseidon, corrió hacia él, haciendo su mejor truco de ataque furtivo. Duguboy estaba a punto de actuar, pero Vivian simplemente levantó la mano y se la devolvió. En un instante, Tan Bao, Tan Xiao y su ord bone douluo quedaron atónitos. El espacio se retorció y se encogió, y Tan San quedó aprisionado en el aire, ni siquiera podía mover los párpados e incluso la luz dorada emitida por el tridente de Poseidon fue suprimida. Ya San, tu habilidad de ataque furtivo realmente necesita ser mejorada. Incluso la barrera del universo Bast sea es inútil. Realmente está mejorando cada vez más a medida que pasa el tiempo. O tal vez sea porque tu personalidad pura e inocente colapsó por completo, lo que te hizo convertirte en loco. Vivian Zua girando la cabeza, miró el rostro ya distorsionado de Tan San, su boca estaba llena de diversión, chasqueó los dedos hacia Tan San y envió una explosión de poder del alma extremadamente pura que penetró el pecho de Tan San. Se levantó la restricción espacial, Tan San bajó lentamente la cabeza, miró el pecho que chorreaba sangre y soltó el tridente de Poseidon. Así es, así es, olvidé decirte que fui yo quien le dio al Elder Tugu la información sobre la hierba de hadas. También fui quien le pidió que viniera a ti como agente encubierto. Bastardo. Tan San lo miró fijamente. Al mirar el rostro de Vivian, su cuerpo cayó débilmente al suelo. Xiao San. Las pupilas de Tan Bao se encogieron y de repente sintió que incluso si Tan San se convirtiera en el heredero de los dioses, todavía no podría competir con Vivian. Sin usar su espíritu marcial, Tan San podría alcanzar instantáneamente a Tan San con un chasquido de dedos. Esta es la fuerza actual de Vivian. Tan Bao voló rápidamente para atrapar a Tan San, mirando el agujero del tamaño de una copa de vino en el pecho de Tan San, miró a Vivian, con el rostro lleno de sorpresa e ira. Tan Bao colocó suavemente a Tan San en el suelo y el poder de su alma circuló por el pecho de Tan San para evitar que la sangre de Tan San siguiera brotando. Xiao San, usa la habilidad del alma curativa del espíritu marcial del rey plata azul, date prisa. La primera habilidad del alma del rey plata azul, la luz sagrada plata azul. Un buen resultado. Vivian asintió levemente. No lo hizo. Pellizquelo directamente hace un momento. Tan San murió porque Tan San todavía tenía un gran valor de uso. Desde que el palacio Tiandou fracasó y su amante Qian Renxue había desperdiciado 20 años de juventud debido a sus acciones, Vivian se llenó de culpa. Después de convertirse en papa, Vivian ya no miraba al mundo con humildad, sino que lo transformó como un gobernante absoluto. Dado que está claro que el sistema que trajo es verdaderamente superior, beneficia al país y a la gente, y es beneficioso para todos los seres vivos del continente, entonces aquellos que se opongan a él morirán, los que desobedezcan morirán y los que lo violen. También morirá. Si Vivian no aplastó casualmente al oponente hasta matarlo, o el oponente ya no era una amenaza, o Vivian no se había divertido lo suficiente, o el oponente todavía tenía algún valor de uso, y Tan San estaba en la tercera situación. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal. Gracias por ver el video.